Sejaja, a bienvenidos a su canal Fanatic Novelas Ligeras, muchas gracias por su apoyo, no se olviden de suscribirse, comentar y dar me gusta a los videos, sin más les invito a suscribirse a mi página de Patreon, es un apoyo para seguir creciendo en el canal, gracias la novela comienza en 3, 2, 1. 50, 78, 64, 7, 3, 7, 2, 8, 0, 7, 9, 6, 3, 4, 7, 7, 5, 4, 1, 4, 0, 0, su memoria terminó en el momento en que el ataque del monstruo la cubrió, y ella no supo nada al respecto, parece que has sido salvo, cabeza, estoy mareado, la voz de Linky sonó de repente, Los ojos de Mina se abrieron y miró fijamente hacia un lado, mirando la suave sonrisa de Linky, las lágrimas cristalinas parecían brotar de las heridas que se habían abierto en lo más profundo del alma, está bien, no moriré. Apoyándose en la espalda de Linky, Mina tenía algo en que confiar, desahogando sin sentido sus emociones. Que chico tan estúpido y estúpido, aunque dio su vida para retrasar el tiempo, solo quería que viviera, pero ella obstinadamente sostuvo el arma, obviamente un francotirador de largo alcance, y tuvo que subir y luchar contra el monstruo, prefiero morir que vivir solo. Entonces, Linky no podía dejarla, tengo miedo de volver atrás. Ella secretamente se acurrucó en un rincón y lloró sola. No es solo ella. Linky también puede llorar. Yo, no iré. Mina, siempre estaré contigo. Noche lluviosa. La lluvia sufocante y pegajosa empapó el cabello negro de Linky. Levantó lentamente la cabeza para contemplar los relámpagos que de vez en cuando cruzaban el cielo en las nubes oscuras, como un dragón gigante. Cada doble es muy similar al cuerpo principal, excepto por unos pocos cuyas personalidades son ligeramente diferentes. Este doble se centró en heredar la parte racional de Linky, y sus ojos oscuros estaban preñados del brillo de la razón. Oye, ¿escuchaste eso? En el espacio del pensamiento, sonó otra voz de uno mismo. ¿No nos divide la ontología al dividir este espacio como una herramienta de conexión? Lo intentaré si lo escuchas. Este es un doppelgager que se enfoca en heredar la parte del carácter de la ontología. Ruido. Este es un clon que se enfoca en heredar la parte irritable del carácter ontológico. Bueno no te lastimes ni te enojes si tienes algo que decir. Aunque solo una décima parte de los devoradores, pero esta punzada de hambre sigue siendo incómoda. En este punto, es como un cazador que encuentra a su presa. Hizo una pausa, repentinamente divertido. Parece que aquí debería haber comida para llenar, el estómago. Girando ligeramente la cabeza, sus ojos eran agudos, como si pudiera atravesar toda falsedad. Esta sensación de ser un objetivo. No me decepciones. Una gota de sudor frío se deslizó por las patillas de Hugh de May y la voz de su jefe llegó desde su teléfono móvil. No lo mires más. No sé de dónde viene, pero ciertamente no es uno de esos viejos amigos míos. Entonces no te preocupes por él, no está en mis planes. Que miró hacia su lado hace un momento, en realidad tuvo la sensación de que moriría. El siguiente segundo. Espero no tener nada que ver con este tipo de monstruo en el futuro. Entonces este es el mundo de One Piece. Adelante, no seas barato y vende bien. En el espacio de la conciencia, sonó otra voz de Linky. Soy aún más miserable, lo único que puede satisfacer mi apetito es la fruta del chakra. ¿Y qué, tú también vas a ser un extraterrestre? Escuché que el abuelo Bo es bastante fuerte ahora, y que puede volar a caguya mientras lucha en la cuarta guerra mundial ninja. ¿Vas y le enseñas lo que se llama el techo ninja? No estoy interesado, solo quiero probar el sabor de la bestia con cola. G. Soy hierba, cacaroto. Yo, ¿por qué me encontré con esta situación en el período de novato? 1. 1. De todos modos, soy bastante normal aquí, pero conocí a un calvo que me invitó a comer algunas algas, aunque el kombu está en humanos forma, todavía se está moviendo. ¿El mundo de un solo golpe? Entonces sigues a Saitama, debería haber mucha comida deliciosa allí. ¿Alguien en cierto bar puede sentir el sabor? Olí un olor y ya no comí aquí, ¿no te preocupaste por mí? Acabo de ver a alguien que fue gasificado y limpiado, puedes encontrar un lugar para enterrarlo con esa Dragon Ball, y yo iré a él. Rinde homenaje cuando esté claro. Las noticias de los diversos doppelgangers en el espacio de la conciencia dominaron la pantalla, y Linky hizo un puchero. Mira el mar turquesa, donde un enorme pez parecido a un rey del mar detesta tragarse la saliva inconscientemente. Parece que es hora de comer. El tiempo vuela. Linky estaba sentado en el asiento de su oficina, el cigarrillo en su mano lanzaba humo verde. Han pasado 7 u 8 años desde la batalla con ese monstruo, y Yabai Mina se ha convertido en la capitana de la tercera unidad y ella es su equipo adjunto. Apaga el cigarrillo en el cenicero. Habilidad. Devorar. X, agarrar. S, habilidad con la espada A, autocuración. A, francotirador B, bloody B. Mochila. Medicina para la sangre X2, azul, cuchillo largo novato, blanco. Uniforme de combate, púrpura. Cuchillo largo especial, púrpura. En ese momento, Mina todavía estaba entrenando duro en el campo de entrenamiento, y en la oficina, ella es Osiro Osina estaba solo. Es bizco y nunca abre los ojos, y no sé por qué, quizás algo especial. No importa, no es asunto tuyo. S, sacó una de las pitilleras que tenía en la mano y se la entregó a Bao que, entrecerró los ojos y rechazó la amabilidad de Lin Kiu. ¿Eh? ¿Demandar qué? Lo creas o no, incluso si Mina está aquí, ¿sigo siendo la misma? ¿Entiendes el estado? No me mires afuera, solo ponle una carita como capitana, ella solo presionó mis pies. En casa, ya sabes. Lin Kiu puso los pies sobre la mesa, se recostó cómodamente en la silla, tomó un cigarrillo de la pitillera y se lo llevó a la boca. Es solo que esta vez Bao que no refutó, con regodeo. Con una sonrisa en su rostro, silenciosamente alejó el taburete de Lin Kiu. Lin Kiu presionó la silla hacia atrás y miró fijamente la luz incandescente en el techo, hasta que una cabeza apareció para bloquear todas las luces suyas. De cabello emanaba de su cabello suelto, envolviéndose alrededor de la punta de la nariz de Lin Kiu. G, G, el entrenamiento de hoy terminó muy rápido ya va y Mina ya no es la niña que dejó. Ella misma maneja en este momento, tiene 27 años este año y su altura de 1,69 metros es más imponente que la de Lin Kiu, que mide 1,83 metros. No es nada, es solo que volveré temprano y presionaré tus pies. Lin Kiu inconscientemente tragó saliva. No hay necesidad, solo nuestra relación, si quieres presionarla, yo la presionaré por ti Lin Kiu asintió y parecía halagador, lo que hizo reír a la gente. Capitán, lo informé con mi nombre real, solo quería llevarme a fumar, ¿sí? Cuando Lin Kiu escuchó esto, inmediatamente dejó de lado su expresión de broma y se preparó para la batalla con una cara seria. Bao que levantó la mano desde un lado. Se tomó la frente. No te creo. Dijo Lin Kiu con agravio. Saldremos del trabajo más tarde, ¿quieres tomar una copa juntos? Lin Kiu golpeó mientras el hierro estaba caliente y continuó. Bip, Bao que cruzó las manos sobre su pecho. Kiu miró a Mina. No has terminado de beber lo que compraste la última vez. Mina se rodeó el pecho con las manos y, después de 7 u 8 años, su figura se volvió cada vez más material y creció por completo en la estética de Lin Kiu. Punto. Eso es diferente, beber en un izakaya es completamente diferente a beber en casa. Lin Kiu infló la boca. Pero quiero ir a casa y darme una ducha, y hoy estoy sudando mucho. Mina miró con calma el rostro hinchado de Lin Kiu. Eh, vieja bruja aburrida. Lin Kiu se quejó en voz baja. Eh. Dije que mi querida esposa Mina es la más bella y linda del mundo. No te vuelvas loco, muestra tu afecto y vete a casa para mostrar tu afecto. Baoke puso los ojos en blanco, con el rostro lleno de disgusto. Capitán Mina, adiós. Baoke le dio unas palmaditas en el trasero, finalmente saludó a Mina y se alejó. Oye, es de mala educación. El rostro de Lin Kiu estaba lleno de infelicidad. Obviamente un joven. Cuando te vayas, puedes saludar a Mina pero no te das cuenta, ¿no es esto intimidarme? Pensando en esto, Lin Kiu puso cara de intimidación y miró a Mina con lástima. Uh. Lin Kiu se recostó sobre el pecho de Mina y lloró amargamente, aunque no había lágrimas, la saliva todavía empapaba su blusa. Está bien. El rostro de Abai Mina estaba lleno de impotencia. No sigues lavando la ropa cuando está sucia, es como, es este pellizco. Cuando dos personas se llevan bien, siempre hay una persona que es fuerte y la otra que es débil. A lo largo de los años, los dos han ahorrado mucho y la pequeña casa original destrozada también se ha convertido en una vivienda de lujo en una comunidad de alto nivel. Hoy descansaré un poco temprano y mañana iré a una conferencia. Lin Kiu miró tentativamente a Mina a través del espejo retrovisor. Mina permaneció en silencio, escribiendo atentamente en su computadora el discurso de mañana. Después de mucho tiempo, cuando se presionó la última tecla intro, levantó la cabeza para mirar a Lin Kiu. Había una pizca de amenaza en las palabras. Lin Kiu se sentó en la bañera, con el cuerpo de Mina suave en sus brazos. Tengo estrictamente prohibido fumar en la oficina. Toma un sorbo del vino medicinal empapado en la valla de Goji que está al lado. El rostro de Lin Kiu estaba lleno de tristeza. Mina se giró lentamente y, en el cálido vapor, las comisuras de sus bocas se tocaron gradualmente y la estridente campana interrumpió su comportamiento. Mina de repente frunció el ceño, se levantó lentamente de la bañera, cruzó la figura de Lin Kiu, tomó el teléfono móvil que estaba a un lado, ¿algo? Al escuchar esto, Mina estaba de muy mal humor en ese momento. Está bien. Saldré ahora mismo. Destruiremos a los monstruos. A través de unas pocas palabras, Lin Kiu se dio cuenta de que había escapado de esta catástrofe esta noche. De buen humor, ya no le disgustaban los ojos que incluso miraban la pequeña hacha cerebral en el costado, y se frotó la cara de alegría. Los ojos del tigre blanco muestran una mirada de disgusto de manera humana. Este dispositivo fue criado por Lin Kiu y Mina juntos, obviamente Lin Kiu estaba básicamente ocupado siendo padre y madre, Mina solo lo alimentaba ocasionalmente, pero este animal estaba cerca de Mina y alejado de Lin Kiu. Tal vez esto tenga algo que ver con el primer encuentro de Lin Kiu con la sugerencia de Mina de guisarlo, pero no significa que guarde rencor por tanto tiempo. El tigre blanco abandonó el alcance de Lin Kiu tocándolo y caminó hasta Mina, frotando lentamente su cabeza contra las piernas de Mina. Lin Kiu salió lentamente de la bañera y abrazó lentamente a Mina por detrás. ¿Monstruos? Bueno, no es fuerte, se puede solucionar de inmediato. El cuerpo de Mina es muy suave, y en 7 u 8 años, se ha alejado de la timidez de una niña y ha crecido mucho mucho en todos los aspectos. El crecimiento específico debe medirse cuidadosamente a mano. Si lo pellizco de nuevo, no estoy seguro de lo que pasará después. Al escuchar esto, Lin Kiu lo soltó inmediatamente. Dijo con cara de rectitud. Monstruos o algo así, déjame derrotarlos. Mina puso los ojos en blanco. Se puso la ropa interior y el uniforme de combate, y Lin Kiu hizo lo mismo. Incluso si Tian Yabai Mina se vuelve más poderosa que Lin Kiu, aún así, cuando se encuentre con el monstruo, Lin Kiu seguirá estando frente a Mina. Como no tiene nada que ver con la fuerza o la debilidad, Lin Kiu no quiere que Mina reciba ningún daño, aunque no hay muchas personas en este mundo que puedan lastimar a Mina ahora. Y Yabai Mina, que estaba esperando que llegara el helicóptero, se apoyó lentamente en el pecho de Lin Kiu, le gustaba apoyarse en el pecho de Lin Kiu, el cuerpo de Lin Kiu era ancho, no importaba si era lo suficientemente fuerte o no, solo aquí siempre habría alguien. Trátate como a un niño y protégete para siempre. En ese momento, los focos del helicóptero interrumpieron el momento de cariño entre ambos. Yabai Mina dio un paso adelante y se separó del puerto que Lin Kiu había protegido. En ese momento, ella era la capitana Mina y Lin Kiu era solo su ayudante. Dijo Mina. Se suponía que era el día más desafortunado para Kafka. Claramente sobrevivió de las manos de una bestia remanente, pero fue atacado por un monstruo, aunque este ataque fue un poco diferente. A. H. 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 Espera, Ichikawa. Soy yo. Kafka. Échale un buen vistazo. Todavía debe haber una sombra mía en alguna parte. Para nada. Simplemente hace que la gente se sienta muy aterradora. En este punto, el sonido de la puerta abriéndose detuvo el feroz discurso de los dos hombres, y Kafka e Ichikawa giraron lentamente la cabeza para mirar a la esquina, un mal el anciano parecía tan asustado por el monstruo de Kafka que se desplomó en el suelo. Sí, el malentendido debe resolverse. Mayores, sonrían. Sonríe, sonríe bien. El monstruoso Kafka se abrió lentamente hasta las comisuras de su boca, su larga lengua escarlata babeaba. Por supuesto que no. Ichikawa se queja en voz alta, mirando al viejo malo, y efectivamente, se había desmayado de horror. Y Kafka, el buen hombre podrido, se acercó lentamente en ese momento para ayudar al viejo malo, pero simplemente se agachó y tocó accidentalmente el marco de la puerta, y de repente se abrió varias grietas. ¿Eh? Kafka miró fijamente la pared agrietada y luego vio cómo se derrumbaba violentamente. ¿Eh? ¿Esto es lo que hice? ¿No es completamente la identidad de un monstruo? Kafka miró a izquierda y derecha, como un ladrón. Ups. Ahora me temo que los miembros del equipo de defensa llegarán pronto, y si esto continúa, causará aún más problemas en el hospital, así que escapemos por la ventana. Dijo Ichikawa en voz alta. Al oír esto, Kafka miró por la ventana. Depender de... En ese momento, Ichikawa ya había saltado un paso adelante. Al ver esto, Kafka también presionó su alma de queja y saltó hacia abajo. Truin CNGT HTTPS. Barra barra sanctagviet.bib barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 29 67 37 86 88 14 79 92. Hay pequeños monstruos en la ciudad de Yokohama. Por favor, tomen precauciones de seguridad y vayan inmediatamente a un centro de evacuación o cierren puertas y ventanas. Sirenas y transmisiones se extendieron por toda la ciudad. Entra rápido, la... Esposa le abrió la puerta a su marido que estaba fuera del trabajo. ¿No se puede cambiar esta alarma? Ichikawa le no miró a Kafka mientras corría. Antes de hacer eso, quiero asegurarme de que realmente eres un mayor, las palabras se ahogaron por la conmoción en ese momento, e Ichikawa le no giró la cabeza para ver un monstruo aterrador con un cuerpo que se disparaba y tentáculos en la mitad inferior de su cuerpo. Inclinó la cabeza en ese punto y una hilera de lo que parecían fantasmas se extendía desde su cuello. No estoy muy seguro. Kafka se queja en voz alta. Este monstruo estaba a punto de perder su valor con solo mirarlo, wow, ah, que modelo tan nuevo es este. Yo también quiero saberlo. Kafka giró la cabeza para mirar al pájaro al costado, solo para sentir una conmoción en su garganta, y de repente una cosa larga como una serpiente salió de su boca y mordió el cuerpo del pájaro con fiereza. Ichikawa mira. Estoy comiendo pájaros vivos. Es asqueroso. Es realmente asqueroso, mayor. Ah, ha vuelto. Pero Kafka ignora a Ichikawa leno y a su la expresión de repente se volvió seria. Pasa con esta vez. No tienes que pensar en ello para saber que es imposible. No importa cómo se mire, el que fue perseguido por la cruzada será ejecutado en el acto. ¿Sí? Dijo Kafka en voz alta. Pero. Dicho esto, nunca voy a ser miembro de las fuerzas de defensa. La promesa del niño también es. Mientras Kafka meditaba, Ichikawa leno vio un cordón policial a un lado. ¿Cordón? Bien. Una vez dentro, no hay nadie más. Kafka dejó a un lado su expresión pensativa y trató de seguirlo, pero su figura de repente se congeló en su lugar. Con las manos ligeramente apoyadas en los oídos, Kafka hizo un gesto de escucha. ¿Shhhh algo viene? No. Es del subsuelo. También puedes saber esto escuchando. Olvídalo, en este caso, el número de jugadores asignados a la cruzada contra los mayores también se reducirá, y es una buena oportunidad para esconderse. Dijo Ichikawa mientras corría hacia un lugar donde no había nadie en el cordón. Kafka se detuvo y en su estado de monstruo se escuchó a lo lejos. Mamá. Los sollozos de la niña llegaban claramente desde lejos, y estaba allí, Kafka mirando las ruinas rápido por favor huye. Bajo el peso del armario, la mujer común y corriente, vestida con sencillez, derramó sangre de su boca, sus ojos estaban llenos de desesperación y miedo, pero cuando miró a su hija, la el brillo de la maternidad dejó la última ternura en sus ojos. La pequeña luchaba por cargar el armario, tratando de levantarlo para que su madre saliera, pero no lo hizo. No ayudó. Detrás de la niña, el enorme monstruo abrió su boca ensangrentada. La madre de la niña observaba todo con desesperación, pero no podía hacer nada. Por favor, por favor, rápido, corre. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el monstruo detrás de su hija había mordido a su hija. Ichikawa, esas dos personas te lo dejarán a ti. ¿Qué es lo que quieres hacer? Voy a... Golpe fuerte. Gira el cuerpo con todas sus fuerzas, gira el impulso con la cintura, envía el hombro homeopáticamente y pasa el puño por el hombro. El golpe total al puño del dragón ascendente, bajo el poder sin pretensiones de Kafka, parece un monstruo extraordinario, esto, este es un movimiento que nunca debe usarse con la gente, Lin-Q se sentó en el helicóptero y miró hacia la ciudad con condescendencia. Multitudes y rascacielos imponentes están a la vista. Luces de neón de colores salpican el muro cortina de vidrio, reflejando una luz deslumbrante. Los vehículos recorren las calles y callejones, formando cintas fluidas. Desafortunadamente, el cadáver de un monstruo gigante estropea esta belleza. Un monstruo que fue aplastado el otro día. No hay nada especial excepto el tamaño del cuerpo, y murió después de unos pocos disparos. Sin embargo, había una bestia remanente acechando en el cadáver del monstruo y atacando a un miembro del departamento de limpieza después del incidente. Esa persona parece llamarse Kafka, y Mina le había dicho que era una amiga de la infancia. Esta es su propia negligencia. Es solo una prisa por apoderarse de la fuerza vital del monstruo, pero ignora la posibilidad de que haya otras bestias al acecho. Lin-Q sacó un cigarrillo de su bolsillo y de repente sintió una mirada fría detrás de él. ¿Quién es? ¿Quién metió estas cosas en el bolsillo de mi pantalón, esto? ¿No es esto simplemente incriminarme por injusticia? Lin-Q fingió estar indignado y tiró la pitillera vacía. Mina retira su fría mirada. Muy bien, es casi la hora de llegar a tu destino, listo para luchar. La voz plana de Mina sonó y, de repente, en los auriculares, los miembros respondieron que sí uno tras otro. Varios helicópteros descendieron a una altitud adecuada y la multitud aterrizó por turnos. Aquí es donde acaban de detectar al monstruo, pero ahora está en ruinas. Lin-Q levantó el pie y sacó la sangre viscosa del monstruo en el suelo, la sensación de pisar este tipo de sangre es muy incómoda, tiene un olor a pescado y el inconsciente la cara transmite disgusto. Mina frunció el ceño, llegaban tarde. Se ha acabado con el monstruo y no queda nada aquí. Pero no seas descuidado, todavía tienes que patrullar y comprobar por todas partes en caso de que queden monstruos al acecho. En este momento, la nariz de Lin-Q se movió ligeramente, olió algo extraño. Inclina ligeramente la cabeza para mirar a Mina. Tengo malestar estomacal y necesito ir al baño. En medio del humo, Lin-Q reveló su figura desde la oscuridad. Bloqueó la dirección del monstruo frente a él. El olor que desprendes es extraño, pero es una excelente comida para llenarme. Sacando lentamente el cuchillo largo, Lin-Q miró al monstruo frente a él. Kafka miró solemnemente a Lin-Q frente a él. Conoce a Lin-Q, en la televisión, en la pantalla de su teléfono móvil, muchos medios promocionan sin sentido a este hombre, este hombre, que hasta ahora no ha tenido la más mínima derrota. Los huesos de los monstruos que murieron bajo su espada eran tan numerosos que... Podrían cubrir un mar entero. Por supuesto, lo que es más popular todo, las masas están más interesadas en cosas entretenidas. Después de entre los medios y la audiencia es su relación con Mina. Es violento. No eres malo para poder romper la carne a este nivel con un solo golpe. Kafka se frotó la cabeza avergonzado. En realidad, no es nada. Ahora, entonces, ¿por qué matarlo? Si bien no es extraño que los monstruos se maten entre sí, todos lo hacen por el deseo de devorarse unos a otros o competir por la carne humana. Pero la razón por la que mataste al monstruo es ahora mismo no hay nada que ver con ninguna de estas condiciones. Tengo un poco de curiosidad, pero no puede ser por el deseo de proteger a los humanos de los ataques de los monstruos. Ah, eso es exactamente lo que pensé. El rostro de Lin-Kyu estaba lleno de dudas. También es porque no era un monstruo desde el principio, simplemente dormí y luego un pequeño monstruo se metió en la boca, y luego fue así. Punto 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 mirando la expresión de incredulidad de Lin-Kyu, Kafka de repente contuvo su fuerza, y finalmente su rostro original apareció lentamente en la cabeza del monstruo. Mira. No te mentí. Al mirar a la criatura desconocida frente a él con el cuerpo del monstruo sobre una cabeza humana, Lin-Kyu mostró una expresión contemplativa. Parece que los monstruos pueden disfrazarse de humanos, no es un disfraz. Eso es lo que parezco. Finalmente, cuando Kafka quiso llorar sin lágrimas, Lin-Kyu puso fin a su mal gusto. Muy bien, conozco tu cara. Kafka, ese es el nombre, se lo he oído decir a Mina. En ese momento, Kafka miró a Lin-Kyu y dejó a un lado su expresión divertida. Truin CNGT HTTPS, barra barra sanctadviet.bib barra truyen barra funky barra 1, 736, 53, 85, 18, 67, 93, 50, 78, 64, 737, 31, 73, 13, 09, 88, 11, 03, 60. Sí, buen objetivo. Pero no debería ser posible. Porque, eres demasiado débil. Él. Al escuchar esto, Kafka lentamente puso sus manos frente a él y sintió la fuerte intención de batalla proveniente de Lin-Kyu frente a él. No soy un monstruo, al menos no en la forma que creo. Lin-Kyu caminó lentamente hacia el brazo que cayó al suelo, extendió la mano y vio que el brazo se secaba y arrugaba gradualmente. Kafka se dio cuenta de la escena. Tú. No es nada, sabes muy bien. Al escuchar esto, Kafka de repente sintió un escalofrío y se llevó las manos al pecho. No quieres comerme, ¿verdad? Tenía la idea, pero la olvidé. No, simplemente diré casualmente que realmente lo crees. Uh. Al ver el rostro honesto de Lin-Kyu, Kafka miró a su alrededor y susurró. Tú tampoco te comerás un monstruo. Lin-Kyu se metió la mano en el bolsillo y sacó un cigarrillo. Está bien, sigamos luchando. Tiene que ser así. Realmente no quiero luchar contra los humanos. Está bien, no te preocupes, me lastimarán. A pesar de todas mis fuerzas, soy fuerte. Lin-Kyu se llevó el cigarrillo a los labios e inclinó la cabeza para encenderlo. Al escuchar esto, Kafka estaba listo para la batalla. Aunque no sabía dónde había ofendido a Lin-Kyu, si tuviera que pelear con él, sólo podría derrotarlo. A Kafka le gustaba mucho golpear, tal vez porque no estaba entrenado en combate, y su fuerza era enteramente física y no tenía habilidad para pelear. Pero la condición física del monstruo es realmente aterradora, incluso si cae, puede apoyar las manos en el suelo y usar violentamente los pies para patear. Sin embargo, Lin-Kyu parecía tener ojos largos detrás de él, y en el momento en que las manos de Kafka estuvieron en el suelo, dio un paso hacia la izquierda por adelantado, y cuando se usó para una patada voladora, Lin-Kyu ya lo había esquivado. El lado. El ataque de Kafka falló y se obligó en el aire a aterrizar de manera segura. Sin la habilidad para luchar, confías demasiado en tu condición física. En ese momento, se llevó el cigarrillo que tenía en la mano a la comisura de la boca. En la batalla de ahora, Lin-Kyu ni siquiera usó sus manos y ya estaba un poco mejor. En ese momento, Kafka se dio cuenta de lo lejos que estaba de este tipo de embrión asesino que luchaba por salir del infierno. Pero, puso las manos en el suelo y respiró lenta y profundamente. Esta es la posición inicial. No intentes huir, no querrás que la noticia de que Kafka es un monstruo se propague por todo el mundo al día siguiente. Sonó la voz amenazadora de Lin-Kyu. ¿Eh? ¿Es mi intención tan obvia? ¿O si no? ¿Crees que voy a pensar que es un nuevo movimiento que se te ocurrió? ¿No es ese el caso en general? Susurró Kafka. Está bien, déjame vencerte unas cuantas veces más y me iré. Dijo Lin-Kyu. Efectivamente, ¿dónde lo provocó? Pero en este momento, a Kafka no se le podía permitir pensar más, y el largo cuchillo de Lin-Kyu se balanceó y lanzó un destello parecido a un meteorito hacia él. Morir, morir, morir. Kafka escupió frenéticamente mientras se retiraba rápidamente. No te escondas, no morirás si lo cortas de todos modos. Pero duele. TSK. La punta del antepie de Lin-Kyu golpeó el suelo nuevamente en este momento, lo cual fue una acción punzante. Después de las batallas anteriores con Lin-Kyu, Kafka recordó inconscientemente las acciones preparatorias antes de sus movimientos e inmediatamente movió su cuerpo hacia la izquierda en este momento. Dun, efectivamente, me a diferencia del pensamiento de Kafka, Lin-Kyu no avanzó sino que se detuvo en su lugar. Sin embargo, la capacidad de observar y aprender del combate es realmente buena. Engañaron. Técnica de espada. Engui, la voz plana de Lin-Kyu sonó en los oídos de Kafka, y en ese momento no tenía dónde esconderse. Estaba muerto, el cuchillo de Lin-Kyu se detuvo constantemente a un centímetro al lado del cuerpo de Kafka, y el viento de repente sopló a través de las ruinas, y en el lado izquierdo del cuerpo de Kafka, apareció una marca de cuchillo afilado en la pared que provocó su colapso. Esta es una posición de cuchillo. No está mal, al menos todavía se alcanza el nivel de calentamiento. Lin-Kyu giró ligeramente la cabeza y se escuchó un chasquido en los huesos de las vértebras cervicales. Guardó su cuchillo. En ese momento, el cuerpo de Kafka volvió gradualmente a su forma humana y parece que de repente aprendió a controlar su forma entre la vida y la muerte. Lin-Kyu le dio una palmada en el hombro, sacó un cigarrillo del bolsillo y se lo llevó a la boca. Cuando se encendió el cigarrillo, Kafka finalmente recuperó algo de compostura. Estoy pensando que voy a morir. Objetivo. Lo primero que hizo cuando volvió a la normalidad fue quejarse en voz alta. Lin-Kyu se arrancó las orejas. No es así. ¿Eso todavía está muerto? Estoy medido. Kafka respiró hondo y la nicotina alivió ligeramente el miedo a morir que acababa de afrontar. ¿Entonces puedo oírme ahora? Por supuesto. Al escuchar esto, Kafka inmediatamente se dio la vuelta y se preparó para irse. Lin-Kyu no lo detuvo. Es bueno desahogar tu ira, no hay necesidad de intimidar a los demás todo el tiempo. Aunque todavía me pica un poco el diente. El simple hecho de devorar un brazo solo puede considerarse como un sabor superficial y no hay mucho deseo de saciedad. Pero después de todo, la otra parte es un humano, no un monstruo, y sigue siendo el cabello de Mina. Pensando en esto, a Lin-Kyu le picaron los dientes nuevamente. Vi que para convertirte en miembro del equipo de defensa y pelear con Mina, ¿por qué, delante de ti, qué pasa con este NTR? Hizo una mueca en la espalda de Kafka que se marchaba, y Lin-Kyu también se volvió para irse. Acabo de detectar que has luchado a través del uniforme de combate, Lin-Kyu, ¿acabas de entrar en contacto con el monstruo? Tan pronto como Lin-Kyu regresó al equipo de defensa, Mina lo miró y preguntó. Bueno, el monstruo no murió, se me escapó. Al escuchar esto, los ojos de los miembros del equipo de defensa del tercer escuadrón de repente se fortalecieron. Sabían lo fuerte que era su vicecapitán Lin-Kyu y los monstruos que podían escapar de él, qué terrible debe ser. De verdad, después, me escribiré un informe detallado. Entendido. Lin-Kyu yacía en el costado de la cama, mordiendo la punta del bolígrafo y luciendo un poco vacilante. Escríbeme sinceramente. No. ¿Eh? La fuerza de la mano de Mina era muy fuerte, hasta que el lugar de Lin-Kyu fue pellizcado, estaba casi verde, pero Lin-Kyu todavía parecía un cerdo muerto, no tenía miedo de hervir agua, por angustia, Mina solo podía soltarse lentamente. Al girar la cara de Lin-Kyu, Mina observó como el lugar donde la pellizcaron gradualmente se volvió azul. Está bien, soy rudo y de piel dura. Mina besó suavemente la herida de Lin-Kyu. ¿Todavía duele? Ya no duele. Entonces, ¿qué pasó entonces? Cuéntamelo y déjame compensarte. Ella convenció a Lin-Kyu, y Lin-Kyu giró la cabeza. Daba. Los ojos de Mina de repente se volvieron peligrosos. Lentamente puso su mano en el futón. Y Lin-Kyu se estremeció. No lo hagas, reclutaré todo. Truin C-N-G-T-H-T-T-P-S Obedezco el acuerdo de arriba, y no tengo nada que decir si es necesario usarlo como una cruzada de monstruos. Mina levantó la cabeza para mirar a Lin-Kyu. Siete u ocho años no han borrado el brillo de sus ojos que pertenece a Abai Mina. Amable y fuerte. Muchas cualidades que están arraigadas en lo más profundo del alma y brillan no cambian con el tiempo. Mientras los dos expresemos nuestra posición, el viejo Den de los Cuatro Palacios no puede hacerlo. Nada sobre nosotros. No llames así al jefe de los Cuatro Palacios. Está bien, no me gusta, ese viejo Den no me mira bien. Cancelémoslo. Soy bueno teniendo a tu marido. Él es el arquitecto de la Organización Estructural de las Fuerzas de Defensa, una fuerza indispensable para que el Estado proteja a sus ciudadanos. Lin-Kyu frunció los labios. No me elogies. ¿Y qué quieres? Al día siguiente, Baoke miró a Mina, quien estaba rubicunda, parecía estar de muy buen humor, con una leve sonrisa en la boca, e incluso llevó el desayuno a todos los miembros del equipo. ¿Anoche corriste un maratón que duró toda la noche? Se quejó Baoke. Lin-Kyu con los ojos blancos. Baoke tomó el termo. No, ¿cómo puedes llenar el agua con tus vallas de goji que están tan llenas que están a punto de desbordarse? Descúbrelo por ti mismo. Lin-Kyu estaba acostado sobre la mesa, con círculos oscuros bajo los ojos y un rostro demacrado comparable al de un panda, y parecía como si estuviera a punto de caer tan pronto como soplara el viento. Baoke entrecerró los ojos y de mala gana fue a calentar el agua en el termo de Lin-Kyu. Lin-Kyu admitió que ayer fue un poco arrogante. Pensé que el capital era lo suficientemente fuerte, pero una vez que la gente tiene más de 30 años, realmente tienen que empezar a sentirse impotentes. Baoke, presiona mi cintura. Daba. Oye, no es un pequeño fantasma lindo. Baoke, recuerda llamarme si tienes algo, no dejes que me despierte y eche un vistazo, pero no hay nadie. An, te llamaré cuando salir del trabajo o si aparece un monstruo. Durante mucho tiempo, Baoke no escuchó la respuesta de Lin-Kyu, giró la cabeza para mirar a Lin-Kyu, pero ya estaba dormido tirado en la mesa. Baoke no pudo evitar quejarse. Buenas noches. Mina sollozó. El aburrimiento no es motivo para que escuches a escondidas las conversaciones de otras personas, parece que he sido demasiado bueno contigo últimamente. Ahora me llevas al campo de entrenamiento y corres 10 kilómetros. Al ver que Bos Mina había hablado, el hermano menor Lin-Kyu, naturalmente, solo pudo garantizar la finalización de la tarea. Unos días más tarde, en Nishitokyo se celebró la segunda prueba de selección para miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional. Kafka mantiene presionado el botón de apagado de la llave del auto. Ichikawa miró hacia el majestuoso edificio. Eso es asombroso. Esta es la base de Tachikawa de las Fuerzas de Defensa. En este punto, Kafka caminó hacia Ichikawa. Fui a la base de Kumagaya a estudiar cuando estaba en la clase de estudios sociales antes, y es mucho más grande aquí que allí. Si algo sale mal, trabajarán juntos y enviarán a los miembros de su equipo a lidiar con los monstruos. Kafka asintió y miró. A un lado oye, tío. La voz de una niña interrumpió la conversación de Kafka con Ichikawa, y Kafka giró levemente la cabeza con dos colas de caballo cruzadas. Sus manos y su cabeza en alto para mirarlos a los dos a través de sus narices. Así es, eres tú, tío. Date prisa y reacciona conmigo, imbécil. Eh. Yo. En ese momento, instantáneamente explotó como un gato al que le habían pisado la cola. No soy tío. Solo tengo 32 años. Ante esta insulsa frase, Kafka rompió instantáneamente la defensa. Las palabras de Ichikawa Leno lo desesperaron aún más. Originalmente, ¿son realmente los 30 el umbral que divide a los hombres? No. No puedes pensar en ello de esa manera. Como dice el refrán, un hombre tiene 30 años. Un hombre de 30 años tiene suficiente energía para perseguir sus sueños y metas. Ya no están tan confundidos como cuando tenían 20 años, pero tienen un plan más claro para el futuro y están trabajando duro para lograrlo. Al mismo tiempo, los hombres de este grupo de edad suelen tener un fuerte sentido de responsabilidad y rendición de cuentas, desempeñan el papel de pilar de la familia y se convierten en objeto de confianza de sus esposas e hijos. Además, con... Para, 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 si bajas más, el lector te regañará. Kafka miró a Lin-Kyu detrás de él. Lin-Kyu frunció los labios. Niña miró a Lin-Kyu y sus palabras fueron muy venenosas. Los cuatro palacios son extraños, ha pasado mucho tiempo. Al escuchar esto, la niña inclinó la cabeza para mirar a Lin-Kyu, con el rostro lleno de dudas. En este momento, el mayordomo que estaba junto a Kike eludió el primer paso y se inclinó hacia Lin-Kyu. El rostro de Shinomiya Kikorou estaba lleno de decepción. El rostro de Lin-Kyu estaba amagullado. No es una decepción, es básicamente diferente de lo que imaginaba. Los cuatro palacios Kikelu dijeron levemente. Eso no es lo que dijo mi padre, es solo que yo creo que sí. No fui a tu casa con Mina antes y te conocí. ¿Por qué todavía tengo pensamientos tan escandalosos? Yo solo tenía siete u ocho años en ese momento, y no lo recuerdo muy bien. ¿Entonces estás un poco decepcionado de verme así? Kikelu vaciló y luego asintió levemente. Entonces te decepcionarás, pequeño fantasma. Lin-Kyu sacó un cigarrillo de su bolsillo, sacó uno y se lo llevó a la boca, luego sacó otro y se lo entregó a Kafka. No, lo dejé. Lin-Kyu tomó el cigarrillo y miró a Kafka con disgusto en su rostro. El rostro de Kafka estaba lleno de impotencia y solo podía mirar a Ichikawa con una mirada suplicante. Lin-Kyu, como capitán adjunto del tercer escuadrón de las fuerzas de defensa, ¿Deberías estar ocupado ahora, por qué deberías prestar atención a nuestras personitas que aún no han pasado la prueba? ¿Gente pequeña? Lin-Kyu miró a su alrededor. Como eres interesante, iré por ahí cuando esté aburrido. Ichikawa descubrió con entusiasmo las lagunas en las palabras de Lin-Kyu. No te preocupes por los detalles. A Lin-Kyu no le importaba. Pero al menos di la verdad, ¿viniste aquí con un propósito? Por supuesto, diviértete. De todos modos, casi lo olvido debido a la interrupción de uno o dos de ustedes, el tío que no conocía de allí, rápidamente se llevó el auto, quiero este espacio de estacionamiento. Ichikaru miró a Kafka. Kafka ladeó la cabeza y pareció desconcertado. Mi auto no se puede estacionar, por favor apártate. No está este lugar super vacío. Quiero detenerme ahí, porque mi número de la suerte de hoy es 5, dijo acertadamente Ichikaru. ¿Entonces eso es todo? Los cuatro palacios están demasiado acostumbrados a Kikelu. Ja. Números de suerte. ¿Qué diablos, niña apestosa? Olvídalo, lo haré yo mismo. Sinomiya Kikelu se quitó lentamente la camisa, Lin-Kyu arqueó ligeramente las cejas, llevaba un uniforme de combate. Caminó hacia adelante lentamente, levantó el auto de Kafka con una sola mano y lo tiró a un lado a, el auto de la empresa. Kafka se abrazó la cabeza y gimió. Está bien, deja que este pequeño diablillo pierda dinero. Ella es rica. Dijo Lin-Kyu a un lado. Pero, Kafka estaba a punto de decir algo, pero el mayordomo detrás de Jotsunomiya ya había dado un paso adelante y colocado una tarjeta bancaria en la mano de Kafka. El ama de llaves que estaba al lado también estacionó el auto y siguió el ritmo de la joven. Maldita sea, diablillo apestoso. Y vino Kafka. Candidato no. Dos mil treinta y dos. Volviendo. Mina giró ligeramente la cabeza y miró a Lin-Kyu, quien empujó la puerta. Entonces no lo bebas. Tomó el café de la mano de Lin-Kyu y tomó un gran sorbo. Va a engordar. Mina pareció ignorar las palabras de Lin-Kyu, pero su mano fue muy honesta y empujó el café en su mano un poco más lejos. Las comisuras de la boca de Lin-Kyu se levantaron ligeramente y se cambió en la computadora portátil al lado de su trasero sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo? Resumen de fin de mes, evaluación del desempeño y capacitación de informes para miembros activos y miembros potenciales, Lin-Kyu, estas tareas las realiza el capitán adjunto de otros equipos. Al escuchar esto, la sonrisa de Lin-Kyu se congeló, se rascó la cabeza y se puso bueno, he trabajado duro, mi esposa. Las manos en los hombros y la amasó y masajeó suavemente. Deja que el pequeño te sirva un poco, gracias por hacer tanto por el pequeño HMPH, eso es todo. Mina se reclinó sobre el pecho de Lin-Kyu, entrecerrando ligeramente los ojos para disfrutar del conmovedor masaje de Lin-Kyu. Por cierto, Mina, algo muy interesante pasó hace un momento. ¿Qué pasa? No hay mucha gente que pueda hacer que Mina admita que es un genio, mucho Lin-Kyu lo es, pero ahora hay otro que Keu. No niego el genio ni nada por el estilo, pero su personalidad es una lástima. Después de todo, es la dama mayor de la familia Shinomiya, y no es nada para ser mimado. Al escuchar esto, Mina extendió la mano y agarró la oreja de Lin-Kyu. Si lees menos novelas, tu cerebro será estúpido. T.S.K. El rostro de Java y Mina se sonrojó de repente. Al escuchar esto, los dedos de Mina se volvieron aún más duros, y el rostro de Lin-Kyu se llenó de horror. Huele, huele, suéltate, te arrancarán las orejas. No. Y todavía estás aquí. No dijiste que le pidieras ayuda al príncipe. En este momento, el sitio de prueba. Kafka apoyó las manos en las rodillas, jadeando en busca de aire. Sílaba. Ducentésimo décimo noveno de 225. En otras palabras, sexto desde abajo. Shinomiya Kikelu se tapó la boca con la mano y gritó, con la expresión de un fantasma femenino. Sin embargo, los mayores realmente no usaron el poder del monstruo durante la prueba de fuerza física. Ichikawa Len no miró a Kafka, hizo una pausa y dijo con expresión seria. Debido a que todos trabajan duro, es despreciable para mí ser el único que hace trampa con ese tipo de poder. Después de solo tres segundos, Kafka se arrojó frente a Ichikawa Len no y sacudió sus hombros violentamente. Si los resultados actuales de las pruebas físicas no son buenos, tengo que culpar al período en blanco anterior. Período en blanco. Los mayores puede que no esté al final de la clasificación solo por esto. Ichikawa Len no miró a la multitud y zumo a Ruichi. Se graduó de la Tokyo Monster University en primer lugar y es el no. Una acción potencial entre los graduados de este año. Y luego está Furuashi Yaru. Finalmente, está la nueva estrella de la fuerza terrestre de autodefensa, Kagura Kiaoi. La palabra prueba es muy dorada. Kafka se quejó a un lado, Ichikawa Len no ignoró la expresión pomposa de Kafka y miró hacia un lado. Entre ellos, la más especial es ella. Siguiendo la mirada de Len no, Lin-Kyu miró hacia arriba. Conocida como la primera chica genio de la historia. Shinomiya Kikeyu. Es ella tan fuerte. El rostro de Kafka era lleno de conmoción. ¿Eh? La gente parecía perpleja y se señalaba a sí misma. ¿Cruzada contra los monstruos? ¿Solo yo? Así es, eres tú quien va a luchar contra los monstruos, pero no te quedarás solo con tus manos desnudas. Tengo un uniforme de combate detrás de mí, así que puedo ponérmelo y luchar contra los monstruos. Cosas buenas. Mientras el ajuste sea alto, el poder de combate de liberación puede volverse más fuerte si hay suficiente poder. Lin-Kyu se metió las manos en los bolsillos para ver cuántos recién llegados a esta clase podrían tener el 10% de su poder de combate. Ichikawa Len no, poder de combate de liberación 8% ya se ha activado y el sistema informático reproduce automáticamente su poder de combate de liberación. ¿Qué significa liberar el poder de combate? Ichikawa Len no miró a Lin-Kyu. Es un indicador de cuánto puedes ejercer el poder de tu uniforme de combate. Lin-Kyu respondió. Ichikawa Len no asintió y luego preguntó. ¿Alrededor del 16%? Olvídalo, de todos modos no es gran cosa. ¿En serio? Este es el récord más alto jamás registrado por un recién llegado a las fuerzas de defensa, horror. Furuashi Jichun, poder de combate y liberación 14%. Llegaron tres buenas noticias seguidas. Es sorprendente poder tener un 10% de personas en un año, y esta vez es inesperado. Dijo Lin-Kyu a la ligera. En ese momento, apareció la misma noticia explosiva. Y vino Kafka, liberación del poder de combate. 0% de repente, el mundo se quedó en silencio. Otro de todos los tiempos el primero, pero el penúltimo. En medio del ridículo de la multitud, Kafka apretó los puños y miró a Lin-Kyu. Maldita sea, por favor déjame intentarlo de nuevo. Espetó Lin-Kyu. Por favor. Kafka inmediatamente ejerció todo su cuerpo y los tendones verdes de su cabeza estallaron uno a uno. Y no es mejor que Kafka, poder de liberación en combate 0% es completamente inútil, Kafka. Lin-Kyu miró a Kafka. Truin-CNGT-HTTPS. Barra barra sanctagviet.bit barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 38 60 71 34 09 80 68 72. Muy bien, ahora estamos listos para emprender una cruzada contra los monstruos. Cuando todos estaban vestidos con uniformes de combate, Lin-Kyu aplaudió y los llevó al lugar donde se probó la cruzada contra los monstruos. Es enorme. Al mirar la pared gigante, todos gritaron. Lin-Kyu miró a la multitud que esperaba la prueba y habló. El objetivo son 37 monstruos, una bestia principal y 36 bestias restantes en el terreno en ruinas de las calles de la ciudad. Cada persona sigue un dron detrás de ellos y gana puntos según los monstruos que matas o ayudas a tus compañeros de equipo a matarlos. La puntuación final se juzga en función de la puntuación y los resultados de la prueba anterior. Después de una pausa, Lin-Kyu volvió a decir. Por cierto, después de todo, estoy luchando contra monstruos y no puedo garantizar completamente la seguridad de sus vidas. Así que deles la oportunidad de elegir, y aquellos que quieran renunciar pueden renunciar a esta ronda de pruebas, pero aquellos que aún elijan participar en esta ronda de pruebas se aferrarán a sus armas. Carga. Como Lin-Kyu se dio la orden, todos corrieron inmediatamente hacia el monstruo y no eligieron escapar, lo que hizo que Lin-Kyu se sintiera muy complacido. Las personas en esta prueba fueron muy buenas y no estaban dispuestas a ser estabilizadas por Kikeu. Lin-Kyu regresó a la sala de mando y se sintió muy aliviado al ver a todos pelear con los monstruos con la sangre de su juventud. En ese momento, Mina abrió lentamente la puerta y entró. ¿Qué? ¿Listo? No había necesidad de mirar atrás, Lin-Kyu ya sabía que era Mina quien había llegado cuando escuchó la voz. Ya terminé, justo ahora Bao que vino hacia mí y me dijo, déjame venir aquí para animarte. Los candidatos o algo así. Es bueno, ¿quién hizo que tu popularidad fuera mayor? Lin-Kyu dijo la verdad, aunque su historial en derrotar monstruos fue mucho mejor que el de Mina, a la gente simplemente le gustaba más el Capitán Mina. Pero, ¿a quién no le gusta el lindo? Bonita e intelectual Capitán Mina, sin mencionar que el Capitán del equipo de apoyo del Capitán Mina está frente a Mina en este momento. No es por eso que estabas jugando con ellos en ese momento. Del equipo de soporte, esto está haciendo mi trabajo, ¿cómo puedo decir que es una tontería? Pero yo le ordené a esta organización que lo cancele. Pero no puedo controlar si alguien más crea otro por sí mismo. Al escuchar esto, Mina pareció impotente y terminó el tema. ¿Cómo están los candidatos de este año? Muy bien. Realmente, entonces se convertirán en el pilar e incluso en la principal fuerza de combate del equipo de defensa. No es algo que deba importarme. Lin-Kyu se sentó lentamente en la silla y se volvió para mirar a Mina. ¿Cuántos qué monstruos crees que Kikoru puede derrotar? La mitad arriba. Yo también lo creo, entonces ignora a este genio y mira las actuaciones de otras personas comunes y corrientes, he visto varios buenos plantones. Frente a él, y con su uniforme de combate, parecía que no tenía problemas para sostener un arma pesada. Ichikawa Lenno miró a Kafka detrás de él. Aquí está mi línea, bastardo. Sin la ayuda de un traje de combate, este equipo es realmente pesado. No pretendas ser guapo. Se queja Ichikawa Lenno en voz alta. Después de una pausa, preguntó vacilante. ¿Pero qué hacer? No tenemos la capacidad de atravesar las defensas del monstruo. Dijo Kafka. Está bien, ¿no lo dijo Lin-Kyu en ese momento? Estos drones vinieron a ver cómo estábamos peleando, y ya sea matando monstruos o ayudando a otros a matar monstruos, podían ganar puntos y contarlos en el registro. Nosotros no tenemos suficiente poder para matar monstruos, pero podemos apoyar a aquellos que sí pueden. Y cuando nos desempeñemos bien, el equipo de defensa también puede admitirnos a nosotros dos. Los ojos de Ichikawa Lenno de repente se iluminaron con una luz dorada. Dos decidieron la táctica e inmediatamente dejaron de pelear. Kafka miró al enorme monstruo al lado, este monstruo que él conocía, lo había disecado antes cuando estaba en el equipo de disección, y por supuesto, Kafka conocía su fisiología y sus debilidades. Alcanzó la granada de destello sónico detrás de su cintura, la sacó y la apretó, quitó el tapón de seguridad y la arrojó frente al monstruo. Enormes destellos de luz y sonido salieron de la granada en un instante. ¡Cuac! ¡Ah! ¡Ah! Esto es una granada de explosión sónica. Ichikawa Lenno solo reacciona en este momento. Si te vuelves loco con esto, seguramente ganarás. Kafka explicó en voz alta, y se levantó de nuevo y le gritó al hombre que fue disparado en el otro lado. Apunta a la cintura. Gracias, gran tío. No soy un tío. Kafka pronunció palabras ardientes. En las sombrías ruinas detrás de él, una mano gigante se acercó sigilosamente. La próxima vez estaré a cargo. No te detengas a este ritmo. Kafka no notó la amenaza desde atrás, todavía parecía un protagonista masculino de sangre caliente y pronunció palabras arrogantes. El monstruo escondido en las ruinas extendió su enorme mano y agarró a Kafka con fuerza, obligando a que la sangre brotara de su boca. ¿Qué? ¡Hay otro remanente! Kafka miró al monstruo con un rostro espantoso, y su rostro era feroz. ¡Senpai! Ichikawa linó gritó ansiosamente. El candidato no. 2032, Kafka, está herido. La persecución de la bestia remanente no. 23 continúa. Listo para activar el escudo a distancia. Lin-Q dijo levemente, y al final, le comentó a Mina nuevamente. Tu cabello no es bueno, él todavía está débil. Él no es apto para unirse a las fuerzas de defensa, en este momento, Kafka está de su lado. Ups, por mi forma de ver, el escudo de largo alcance está a punto de activarse. Activar el escudo remoto significa que estás ya no es elegible para la prueba. La voz plana de Lin-Q sonó en la mente de Kafka. ¡Maldita sea! No puedo caer aquí, la sombra de la muerte ensombreció la figura de Kafka. Activa el escudo a distancia. En el momento en que la chica de las gafas estaba a punto de presionar el botón, una bala láser destrozó el cuerpo del monstruo. En mi campo de batalla, no hay absolutamente ningún sacrificio por aparecer. Después de decir eso, tomó el arma y se dirigió al campo de batalla donde estaba el monstruo. Cada movimiento de Four Palaces Kikeyu fue seguido por todos los miembros, y todos analizaron su comportamiento actual. No. 2032, soy Lin-Q. La computadora muestra que tu condición física no es la adecuada, hay múltiples fracturas y los órganos internos pueden estar dañados. Como dijeron el examinador y persona a cargo de este examen, mi consejo es que abandones el examen. El rostro de Kafka estaba sombrío y Kafka subió lentamente. Déjame continuar. No usaré ese poder, es una blasfemia contra los esfuerzos de otras personas. Lin-Q frunció los labios. Está bien. Kafka se quedó con su cuerpo tembloroso y miró lo que quisiera. Ichikawa, déjame en paz. Primero sigues a Shinomiya Kikoru para matar a los monstruos e intentas convertirte en miembro del equipo de defensa. No estuvimos de acuerdo, incluso si algo me pasara, no tienes por qué preocuparte. Ichikawa Leno ignoró las palabras de Kafka y le tendió la mano. Te ayudaré, haremos lo que podamos. Las esquinas la boca de Kafka se levantó inconscientemente. Obviamente no ha olvidado las palabras de Ichikawa Leno, pero sostiene un arma débil frente a él. Si dejas a tus mayores ahora y huye solo. No podré convertirme en un miembro del equipo de defensa. Ese es el tipo de persona que eres. En ese caso. Déjales ver nuestros emocionantes combos. Ah. HH Kafka habló apasionadamente. Lin Kiu, quien fue testigo de todo esto en la sala de mando, se tomó la frente, y Bao que a un lado ya estaba sonriendo, y Mina parecía no conocer a extraños en absoluto. Kafka se sentó sobre la cabeza de Ichikawa Leno como un niño sentado sobre el hombro de su padre como un niño. Todos están mirando al súper avergonzado A. HH Ichikawa Leno abajo rugió igualmente fuerte. Déjalos pasar, el equipo necesita estos tesoros vivientes. Como uno de Kafka no sintió mucha vergüenza entre las partes involucradas. Ichikawa está a cargo de la movilidad, así que te atacaré. Empuña dos pistolas con ambas manos, como una golondrina, e Ichikawa es el caballo debajo de su entrepierna. En este momento, los cuatro palacios están de este lado. El 46% del poder de combate la hace casi omnipotente, aleros y paredes voladoras, tiestra y libre en este momento, quedaban varios monstruos y Kikelu trepó. Un auto chatarra estacionado en las ruinas para usarlo como cobertura, apretó el gatillo y mató a varios monstruos. Es demasiado rápido. No puedo seguir el ritmo en absoluto. Maldita sea. Esta es una completa oportunidad para darnos apoyo. Va a terminar el juego sola. Detrás de la aparición de los cuatro palacios, muchos miembros de prueba y referencia se quejan en voz alta para expresar su insatisfacción. Ichikoro no lo hizo. No sabía nada al respecto, e incluso si lo supiera, solo la hacía más complaciente. Porque no pensó en darles a otros la oportunidad de actuar, es esta la liberación del 46% del poder de combate. Es aterrador. Kafka no pudo evitar decir en voz baja. En ese momento, Shinomiya Kikoro volvió a correr rápidamente. Y ya había visto el último monstruo, esa es su presa. Sosteniendo el arma en su mano derecha, sacó el trueno detrás de su cintura con su mano izquierda, mordió el cerrojo de seguridad con los dientes y arrojó el trueno en el oído del monstruo, y un gran rugido envolvió la cabeza del monstruo. Y Shinomiya Kikoro saltó silenciosamente, su cuerpo era liviano, como una mariposa frente al enorme monstruo, volando muy por encima de la cabeza del monstruo, y el arma en su mano apuntaba a la cabeza del monstruo. En ese momento, el monstruo rugió de dolor y la estructura de su boca se mostró claramente. Kikoro apretó el gatillo y la luz se disparó hacia el cuerpo del monstruo y luego explotó. El último monstruo fue resuelto fácilmente por los cuatro palacios Kikel. El monstruo se desplomó sobre las ruinas, levantando una nube de polvo. Kikoro aterrizó suavemente y sacudió levemente su cabello rubio. Fin de la prueba final. Cuando salió la voz en la radio, Kafka y Chikawa Leno no estaban en condiciones y yacían en el suelo. Truin CNGTHTTPS barra barra sanctagviet.bib barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 39 90 79 74 96 02 56 24 Aunque LinQ no sabía por qué un ojo entrecerrado podía mostrar que había sido golpeado a través de sus ojos. Los cuatro palacios son incluso más poderosos de lo que se rumoreaba. Comentó Mina. Sí, se esperaba que 30 personas fueran eliminadas, pero ahora no hay ninguna fuera, y los heridos se mantienen al mínimo, la razón por la que se puede lograr este resultado es porque ella está ahí. De todos modos, en general, es digna de ser la hija del jefe del cuarto palacio, y definitivamente se convertirá en una importante capitana de las fuerzas de defensa en el futuro, un rayo de esperanza para el país. Se siente como si estuvieras acumulando desventajas y plantando banderas. LinQ se queja. ¿Qué significa la desventaja? Baoke ladeó la cabeza, con expresión perpleja. Muy bien, recupera el dron y trata a los heridos. LinQ no quiso dar explicaciones, aplaudió levemente en la sala de mando, para que todos los que se habían relajado estuvieran ocupados nuevamente, y caminó silenciosamente hacia la puerta y se preparó para irse en silencio. Mina miró a LinQ. ¿Qué vas a hacer? Al escuchar esto, LinQ hizo una pausa y se tocó la nuca. Esta vez el protagonismo fue robado por los cuatro palacios Kikolu, y muchos de los miembros de la prueba terminaron la prueba sin siquiera enfrentarse a los monstruos, así que quiero probarlos nuevamente y ver hasta dónde llegan. Después de todo, yo también soy el examinador a cargo esta vez, y no quiero hacer una segunda prueba. Mina asintió. Truin CNGT HTTPS barra barra sanctagbit punto viv barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 39 90 79 74 96 02 56 24 Shinomiya Kikolu giró la cabeza y miró la figura humanoide en el humo hasta que la brisa disipó el humo, revelando el verdadero rostro del monstruo humanoide en el interior. ¿Qué está pasando con este tipo? No debería estar esto en la lista de la cruzada, el monstruo humanoide extendió su dedo y apuntó a Kikoru. Cayó de rodillas y la sangre brotó de su boca. Al enfocar el escudo en un punto del corazón, el ataque finalmente se detuvo antes de que alcanzara el corazón, es decir. Todavía puedo luchar. Kikelu se aferró ligeramente a la herida, escupió la sangre en su boca y miró ferozmente al monstruo humanoide frente a él. Surge una escena impactante, el monstruo que acaba de morir en sus manos resucita y está siendo acariciado por este monstruo humanoide. ¿Es, qué es esto? Sus ojos se abrieron y había inconsciencia de horror en sus ojos. Susurró el monstruo humanoide mientras acariciaba a otro monstruo que acababa de resucitar. Obedientemente, te lo dejo a ti. Giró lentamente, señalando a Kikoru mientras caía al suelo. Mastícalo bien antes de comer. En un instante, aparecieron varias heridas penetrantes en el cuerpo de los cuatro palacios. Ah. HHH. El dolor era tan intenso que la chica de 16 años gritó. ¿Cómo es eso posible? No. 2016 la vida de Kikelu está en peligro. Los signos vitales del monstruo muerto en el campo de ejercicios están reviviendo. Después de la resurrección, el nivel de fuerza de esta bestia ha alcanzado, 6, 4. Deje que el dron guíe inmediatamente a muchos examinados al refugio. Dijo Mina de inmediato. En ese momento, miró el monitor en el costado. Y Lin-Q fue llevado al campo de batalla. ¿Necesitas nuestra ayuda? Truin CNGTHTTPS. La voluntad del terror la sostiene para no desmayarse. Sus amigos eran muy halagadores consigo mismos y aplaudieron que sus nombres fueran los primeros en el examen de la escuela secundaria Xiaosen, y irán a la mejor escuela secundaria de la cruzada con esta buena puntuación. Aunque sus calificaciones no son buenas, todos tienen padres para celebrar, Kikeyu, quienes acababan de disfrutar el cumplido, miraron a su alrededor y todos fueron guiados por sus padres y se fueron. Lugar, dejándolos solos. Señorita Kikeyu, el maestro Seira a casa dio un paso adelante y tomó la manita de Kikelu. Mayordomo, obtener el primer lugar es algo que hay que hacer. El rostro de los cuatro palacios estaba tranquilo, y en sus ojos solo quedaba cordura distorsionada hasta la locura. El rostro de Kikelu estaba vidrioso y los reflejos en sus ojos desaparecieron gradualmente. Si estás atrapado por un éxito, fracasarás estrepitosamente en el siguiente, y debes pasar inmediatamente al siguiente objetivo. Escucha, Kikoru. Por el bien del futuro de este país, hay que permanecer perfecto. También es para tu madre fallecida. Al escuchar esto, Kikelu bajó lentamente la cabeza. Bueno. Levantando repentinamente la cabeza, con la boca del arma en la mano apuntando al monstruo, Kikoru rugió y apretó el gatillo. No puedo perder. No pares. Los ojos racionales del padre estaban escarlata. Todavía puedo luchar. No se puede permitir que nadie te alcance. La sangre inyectada desde el fondo de los ojos de mi padre estaba en todas sus cuencas. Mientras haya una mano que pueda moverse, conviértete en una existencia abrumadora. Ya no eran los ojos de su padre, y un lobo escarlata hambriento lo miraba fijamente. Seguir luchando. Kikoru se sacudió para levantar el arma, solo para descubrir que el arma ya había caído debido a la pérdida de fuerza, esto es causado por un hueso roto en el brazo. Como puede ser, Shinomiya Kikoru cayó de rodillas aturdido. Su cuerpo desgarrado ha llegado a su límite y este es el momento de su muerte. Espero que se estén entreteniendo en su canal Fanatic Novelas Ligeras tu canal. El monstruo frente a Kikelu condensó una enorme cantidad de energía en su cabeza, provocando un viento rápido y aterrador. Lo siento mucho, padre, no lo hice perfecto. Arrodillándose en el suelo, Kikoru apretó los dientes, las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. Lo siento mucho. No es tu culpa, pequeño fantasma, todavía tienes un gran futuro. La voz de Lin Kiu sonó detrás de Kikelu, extendió la mano y puso su mano sobre el hombro de Kikelu, y la esencia vital que había absorbido en el camino se transmitió a su cuerpo para curar sus heridas. Agarrando, devorando. El ataque aún no había aterrizado frente a Lin Kiu, pero había sido devorado y convertido en energía pura y almacenada en el cuerpo de Lin Kiu. Tsk, el sabor es normal. Lin Kiu frunció los labios, revelando una mirada de desdén. Tú, ¿qué diablos está pasando contigo? Solo entonces Kikelu reaccionó y no pudo evitar exclamar. Ya sea el poder curativo que acabas de usar en ti mismo o el misil disparado por el monstruo que estás absorbiendo ahora. Esto está mucho más allá de la comprensión de Kikelu. Lin Kiu ignoró las palabras de Chikelu y todavía miró al monstruo frente a él. Extraño Lu, ¿no estabas decepcionado de mí antes? Déjame mostrarte ahora, incluso si te has convertido en un tío de 30 años en boca de la gente, todavía no es comparable a ti, un pequeño bebé lechoso. Lentamente al sacar el cuchillo largo, la hoja fría pareció congelar el espacio. En el segundo siguiente, la figura de Lin Kiu se movió. Simplemente agitó un cuchillo hacia adelante y todo quedó en calma en un instante, ya sea que se tratara de un monstruo que se volvió loco. Un monstruo de esta magnitud era demasiado débil para él. Lentamente extendió su mano y agarró todo. La energía en el cadáver del monstruo y tragó y absorbió como. El corte afilado se hizo en un instante, y antes de que Kikelu pudiera reaccionar, él el cuchillo ya se había deslizado sobre su cabeza. El viento le quitó el pelo de la parte superior de la cabeza y la espada no lastimó a Kikoru en lo más mínimo, pero el monstruo detrás de ella se había partido en varios pedazos. Shinomiya Kikelu sintió que algo se rompía en su corazón, era su imprudencia y arrogancia originales. Aukers, algún día serán tan fuertes, los animó Lin Kiu. Hizo una pausa de repente y miró hacia un lado. El boyeurismo no es un buen comportamiento. Kikelu siguió la mirada de Lin Kiu y no vio nada más que las ruinas. Dijo Lin Kiu en voz baja. Se agachó un poco y al momento siguiente el suelo se quebró bajo sus pies, y de repente toda la persona salió volando como un cohete. La mano izquierda de Lin Kiu se extendió hacia el monstruo humanoide que todavía estaba en estado de corte y no se dispersó, y lo apretó ligeramente en un puño. En un instante, todo lo que se encontraba en un radio de 20 metros, incluido el cuerpo del monstruo, desapareció. Todo en ello se convirtió en energía pura y fluyó hacia el cuerpo de Lin Kiu. Ya sea carne y sangre de monstruos o tierra inorgánica. Los devoró a todos. Aunque hay nueve partes, la única que queda es suficiente para ser invencible en este mundo. Lin Kiu miró con calma el enorme pozo frente a él, donde este monstruo en realidad había muerto. Lejos, en el cubículo de un baño en algún lugar. El monstruo que fue asesinado por Lin Kiu se agachó con una expresión extraña. La inducción del doble se acabó, y el recuerdo antes de la muerte no se puede teletransportar, parece que el capitán adjunto del equipo de defensa llamado Lin Kiu hizo un movimiento. Qué tipo tan aterrador y no quería encontrarse él. En ese momento, el teléfono que sonaba en su mano interrumpió sus pensamientos. Eso. Así es como se debe responder la llamada, el dedo del monstruo hizo clic en la pantalla y la llamada se conectó. Oye, oye, oye. Ah, ah, te lo preguntaré. Si no sacamos el cadáver del monstruo de las vías antes del final. El tren comienza a tiempo, nos regañarán a todos. Sí, sí, volveré ahora mismo. Lin Kiu no olvidó su intención original de salir del armario, volvió a probar a otros candidatos además de los cuatro palacios, pero no esperaba tener la mala suerte de encontrar este tipo de cosas. Afortunadamente, nadie resultó herido excepto Shinomiya Kikoro. Y dio la casualidad de que el personal de prueba eran todos los candidatos excepto Kikeyu. Cuando se encuentre con situaciones desconocidas, no entre en pánico, orgánícese de manera ordenada y mantenga las armas en guardia contra posibles amenazas. Ya está bastante bien. Pero Lin Kiu también quería probar su fuerza. Extraño, parece que acabo de ver una figura. El examinado que estaba de guardia en la periferia pareció desconcertado y le preguntó a su compañero a su lado. ¿Hay alguno? Está mal. Los miembros del equipo de defensa acaban de ser enviados. Los monstruos o algo así no son sus enemigos. Es bueno tener cuidado. El hombre no estuvo de acuerdo. Durante mucho tiempo, la brisa fresca barrió el polvo del suelo. Suelo de las ruinas, como un velo amarillo sobre el brumoso paisaje frente a ellos. Tragó, sintiendo algo peligroso mirándolo desde las ruinas polvorientas, y lentamente levantó su arma y apuntó a las ruinas. No hay nadie ni monstruo, es cierto que sospecha. Algo extraño. Su compañero no pareció haber gritado por un tiempo, y debería haberse reído ante la aparición de su sombra de serpiente inclinada en forma de copa. ¿A cuánto asciende el poder de combate de liberación? 7%. No está mal, puedes considerar seguirme en el futuro. Después de que Lin-Q terminó de hablar, el candidato no. 2003 sintió un dolor agudo en el cuello, de repente cerró los ojos y se desmayó. Aprovechando el hecho de que lo que sucedió aquí no fue descubierto, Lin-Q arrastró los dos cadáveres tendidos hasta el punto ciego de los otros candidatos. Ahora es sólo para probar a estos candidatos. Aunque fue un poco más engorroso, fue mejor que dejar que Lin-Q recapture algunos monstruos para la segunda prueba, pensándolo así, no soporto a mi examinador original. ¿Algo anda mal, Ichikawa, hay menos gente alrededor? Dijo Kafka con el ceño fruncido, mirando alrededor de sus ojos. Mayores, realmente parece que faltan muchas personas. ¿Necesitamos recordarles que las reúnan? Senpai, ¿qué quieres decir? Así es, probablemente no sea un ataque de monstruo, es probablemente el atacante esta vez sea una persona, y sospecho que esa persona está entre nosotros. Ichikawa Leno inmediatamente miró a Kafka con ojos de adoración. Eso es lo que digo en el anime y las novelas. Kafka se puso las manos en las caderas, levantó la cabeza y dijo con orgullo. Al escuchar, le tomó mucho tiempo hablar. Entendido. Kafka de repente inclinó la cabeza y confesó. En el momento en que Kafka inclinó la cabeza, un hombre con uniforme de combate caminó hacia Ichikawa Leno, quien parecía estar en el mismo grupo de candidatos, pero su rostro estaba un poco oxidado, no portaba un arma y solo tenía un cuchillo largo prendido a su cintura. Espera un minuto, esta arma. No había notado nada inusual en este momento. Lo siento, soy amigo de Leno Ichikawa. Estaba tan emocionado de verme que tenía que abrazarme todo el tiempo. Kafka también se dio cuenta de que algo andaba mal. Su mano tocó lentamente su cintura, allí están sus propias armas de fuego. Pero se quedó en blanco. Lin-Kyu levantó lentamente el arma de fuego que tenía en la mano. ¿Es esta tu arma? Je. Incluso puedes perder tus propias armas personales, y eres realmente bastante incompetente. Los ojos de Kafka se abrieron, y simplemente no se había dado cuenta. Lin-Kyu inclinó la cabeza. ¿Aún no te has dado cuenta? No soy muy bueno fingiendo, Kafka. Truin CNGT HTTPS barra barra sanctadviet punto bib barra truyen barra zanque barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 43 69 39 23 82 98 47 29 Lin-Kyu Lin-Kyu no pudo evitar quejarse. Entonces ¿para qué estás aquí? Kafka desconfiaba mucho de Lin-Kyu frente a él, y sin un arma, apretó los puños frente a su pecho, aunque su postura no era la estándar, como un erizo con púas levantadas ¡Pruébalo! Los cuatro palacios son tan buenos, al sol, todas las estrellas se eclipsan, ¿y cómo sabes si no lo intentes? Al escuchar esto, Lin-Kyu se encogió de hombros y parecía impotente. Tres segundos, dijo Lin-Kyu en voz baja, ¿qué quieres decir? El rostro de Kafka estaba desconcertado. Dos segundos. Lin-Kyu caminó lentamente hacia Kafka en este momento, Kafka sabía que la cuenta regresiva en la boca de Lin-Kyu era el momento de resolverse a sí mismo subestímame tanto. Mírame golpear fuerte. Kafka apretó los puños, sin ninguna técnica, simplemente golpeó a Lin-Kyu. Por un segundo. Lin-Kyu inclinó la cabeza para esquivar el ataque de Kafka y las comisuras de su boca estaban cerca de la oreja de Kafka. Cero. De repente, Kafka sintió un dolor agudo en su abdomen, y no supo si era saliva o sangre que brotaba de su boca, y su conciencia quedó completamente sumergida en la oscuridad. Cuando me desperté de nuevo, el fuerte olor a alcohol de la enfermería invadió mi nariz. La mente está atontada y no sé cuánto tiempo llevo dormido. Se incorporó lentamente, sacudió la cabeza y miró a su alrededor. Ichikawa Leno se sentó en la cama del hospital junto a él con una almohada en la mano, sosteniendo un libro desconocido en la mano, Kafka miró de cerca y descubrió que en el libro se leía la caza de los monstruos HMM, no lo sé. ¿Cuánto tiempo llevo dormido, tengo la cabeza tan mareada? Dijo Kafka en voz baja, un dolor agudo aún leve en su abdomen, y cuando miró hacia abajo, estaba envuelto en vendas una y otra vez. Santo, Ichikawa, no voy a dañar completamente todos mis órganos internos, voy a morir pronto. Oh, sí. Mayor. Olvidé decírtelo, el jefe Lin-Q me admitió directamente. Al escuchar esto, a Kafka no le importaron las heridas en su cuerpo, se sentó directamente y miró a Ichikawa Leno. Senpai, no hay necesidad de estar tan emocionado, ¿verdad? Dijo Ichikawa Leno en voz baja. En ese momento Kafka se dio cuenta de su metedura de pata. Mayor, no hay necesidad de esto, jefe Lin-Q y lo he revelado, y definitivamente pasarás. Preguntó Kafka retóricamente con cara radiante. Por supuesto, después de todo, él solo me dijo que es realmente raro que un humano pueda convertirse en un monstruo, y quería mirar más de cerca. Mayor, parece que no tienes me contaste algo sobre ti que has expuesto. No, no lo es. No es que te esté culpando, simplemente no sé qué decir. Durante mucho tiempo, todavía le contó a Ichikawa Leno sobre su encuentro con Lin-Q y lo que sucedió después. Si es realmente como dijiste, entonces el jefe Lin-Q no debería tener intenciones maliciosas. ¿Qué quieres decir si realmente es como digo? Kafka infló la boca, y no era lindo que el rostro de un tío de 30 años hiciera tal gesto. Está bien. Ahora, discutamos qué hacer a continuación, susurró Leno Ichikawa, ignorando la expresión facial de Kafka. Cómo tratar con el jefe Lin-Q, su control está controlado por él, si cambia de opinión, informe su situación. Mayor, incluso si escapa del destino de ser asesinado directamente por la cruzada, me temo que el resto de tu vida solo podrás quedarte en el laboratorio definitivamente. El jefe Lin-Q puede ser una buena persona ahora, pero los corazones de las personas cambiarán, en caso de que algún día informe de su situación al jefe Sisi-Gongong. Mayor, si quiero conocerlo en el futuro, me temo. Solo puedo solicitar pasar por la ventana de hierro del laboratorio. La expresión de Leno no parecía mentira, y Kafka vaciló Ichikawa. Leno no pudo evitar suspirar. Punto 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 Kafka no entendió las palabras de Ichikawa, pero Ichikawa no quiso dar explicaciones, tomó el libro que tenía en la mano y miró cómo cazar monstruos. Al ver esto, Kafka se puso ansioso. Ichikawa, ¿qué qué dices si Lin-Q realmente informa mi situación? De ninguna manera, mira cómo está arreglado. Ah, entonces no he terminado. No puedo decir eso, después de todo, el jefe Lin-Q no no tenemos otra opción, mayor, no querrás aceptar mi sugerencia, ¿no? Tengo que tomar esta decisión, Lin-Q entró. Oye, están todos despiertos. Ignorando las miradas de los dos, se sentó en el borde de la cama de Kafka. ¿Qué está pasando? ¿Está bien la recuperación? Kafka puso los ojos en blanco. Kafka la cogió con curiosidad y la abrió lentamente. Nada, solo un informe de que eres un monstruo. Lin-Q dijo levemente, y Kafka e Ichikawa Leno hicieron que sus pupilas se contrajeran violentamente cuando escucharon esto. Rápido. Mayores, rómpelo. Aún no he terminado mi frase, ¿de verdad, tienes que estar dispuesto a sentar cabeza así? Es inútil romperlo, es importante. Escribiré uno nuevo. Al escuchar esto, la expresión feroz de Kafka se congeló y silenciosamente se tocó la nuca. Parece que sí, eh. Ya que estoy aquí, te mostraré esto, naturalmente no para exponerte, sino para discutir contigo. Lin-Q vio que no eran muy inteligentes, por lo que solo pudo deje de andar con si las condiciones son demasiado duras, no estaremos de acuerdo en absoluto. Con curiosidad, ¿qué estás discutiendo? Rodeo si explique directamente sus intenciones. Los dos habían estado peleando durante mucho tiempo, y Lin-Q dijo con impaciencia muy bien, escúchame. Vine aquí para discutir y ver qué tipo de informe elegí presentar. Al oír esto, Ichikawa Leno frunció el ceño. Al final, es solo tu elección, incluso si nos llevamos bien, ¿cómo podemos creer que realmente no nos traicionaste? Lin-Q frunció los labios. Si quiero hacerlo simple, no hay necesidad de ser tan complicado. Eso es cierto, pensó Ichikawa Leno profundamente y miró a Lin-Q. No queremos que Kafka sea conocido como un monstruo por la gente de arriba, por temor a que lo lleven al laboratorio y viva una vida sin días, sin días. Entonces, ¿qué precio tenemos que pagar para cumplir con este pequeño pedido que estás reteniendo? Sir Lin-Q, no creo que sea un filántropo. En este momento, Ichikawa Leno finalmente tenía un coeficiente intelectual en línea y miró a Lin-Q con astucia, Lin-Q estaba tranquilo y calmado, y su expresión era plana. Es fácil, Kafka, si por fin me dejas devorar ese monstruo que llevas dentro. Finalmente? Engullir. Jefe Lin-Q, ¿qué significa esto? Literalmente, déjame devorar el poder monstruoso de Kafka al final. ¿Qué le sucede a Kafka cuando pierde sus poderes monstruosos? ¿Morirá? ¿No hay ningún impacto? Preguntó Ichikawa Leno. No lo sé, es la primera vez que veo que esto sucede. Esto, Ichikawa miró a Kafka en silencio, él fue quien tomó la decisión final. Después de mucho tiempo, Kafka levantó la cabeza y miró a Lin-Q. Lin-Q, quiero unirme al equipo de defensa, no solo por la promesa de mi infancia, sino también para poder cumplir mi sueño en ese entonces. Sé lo que es ser destruido por un monstruo, no quiero que más personas se sientan así. Si devorares realmente como dices, entonces puedes tomar lo que quieras. No me importa. Lin-Q frunció los labios. No me llames como un villano que codicia tu poder. Kafka, eres el primer humano capaz de convertirte en un monstruo. Nadie sabe qué pasará, tal vez algún día te transformes en un monstruo solo para descubrir que nunca podrás volver a cambiar, tal vez perderás la cabeza para siempre después de convertirte en un monstruo y convertirte en un verdadero monstruo. Nadie puede decirlo con seguridad. Después de una pausa, Lin-Q se levantó lentamente. Frente a los tres, Lin-Q sacó su cigarrillo, inclinó la cabeza y encendió el cigarrillo con la ayuda de la llama ardiente en su mano. Se llegó a un pequeño acuerdo entre nosotros. Kafka, felicidades por unirte a las fuerzas de defensa. Esto era algo por lo que estar feliz, pero Lin-Q no tenía la más mínima sonrisa en sus ojos. Se giró lentamente, dispuesto a marcharse. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Volviendo ligeramente la cabeza, miró a Kafka a través del humo verde que salía del cigarrillo que tenía en la boca. Los monstruos no deberían ser derrotados por monstruos. Porque los humanos nunca sucumbirán a los monstruos, eso es lo que Mina me dijo, y ahora te lo digo. Espero que no sucumbas a los monstruos internos. Si eso es el caso, Kafka, te mataré, incluso si Mina estará infeliz por unos días no lo haré. Solo estoy usando el poder de un monstruo y no me convertiré en un monstruo. Como truín cngt https, barra barra sanctagbit punto vip barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 46 57 61 18 50 85 90 33 Kafka explotó instantáneamente como un gato al que habían pisado la cola. G. Siempre he pensado que el mundo es una escala enorme. Cuando tomas una decisión, tienes que pagar el precio. De manera similar. Lo que ganas, lo que tienes que pagar. Kafka, todos hacemos lo nuestro. Opciones y obtuvimos algo importante el uno para el otro, con suerte, podremos asumir los costos de cada uno en el futuro. En cuanto a esto, Lin-Q no se quedó más y se fue directamente. Long. Después de que Lin-Q se fue, la atmósfera en la sala todavía era sombría. Ichikawa Leno miró a Kafka con cierta vacilación. Kafka puso una fea sonrisa en su rostro senpai, al ver esto, la expresión vacilante en el rostro de Ichikawa Leno. Fue aún más victorioso. Eso no es lo que significa, mayor, tú, estás realmente bien, ahora tengo buena salud y estoy de buen humor. Muy bien, se subió las mangas para mostrar sus bíceps. Pero estoy realmente bien, pero gracias por tu preocupación. Kafka miró a Leno Ichikawa con una sonrisa en su rostro que había regresado a su rostro. Quiero decir, los mayores están en llamas. Ah. H. En este momento, Kafka se dio cuenta de que debido a que Lin-Q acababa de encender el informe, en la esquina donde nadie lo había encontrado, las llamas descendieron por el futón. Al cuerpo de Kafka, y el extremo del vendaje que rodeaba su cintura había sido quemado hasta convertirlo en una bola. Extinguir el fuego. No, ¿por qué no lo dijiste antes? No me has estado interrumpiendo. Eso no es porque pensé que me estabas consolando, ¿por qué no gritas este tipo de cosas? Me duele la garganta. El fuego me ha llegado. El certificado de entrada ya está otorgado. Esta pequeña a la chica parece gustarle mucho estos honores. Lin-Q se agachó en un rincón oscuro, con una paleta en la boca, y comentó sobre los cuatro palacios Kikelu. Para Lin-Q, ningún honor es directamente útil sin dinero real u otras recompensas. Después de todo, como hombre de mediana edad y anciano, este tipo de escena joven y de sangre caliente no es adecuada para él. Mi reloj, son las 8 de la mañana. Si Mina no hubiera venido sola, Lin-Q se habría agachado en el baño mientras fumaba empezando. Hoy, 27 de ustedes se han unido oficialmente a las fuerzas de defensa y han sido nombrados miembros de reserva de las fuerzas de defensa, dijo Mina en voz baja. En nombre de las 27 personas presentes, juro que lucharé con mi vida. Dijo Shinomiya Kikelu en voz alta. Con una mirada alentadora en sus ojos, Jabai Mina le entregó la medalla que tenía en la mano y le dijo seriamente. Ayudaste mucho durante la prueba y gracias a ti nadie murió en este incidente. Al escuchar esto, los cuatro palacios mostraron su ojo si lo esquivó. El último monstruo fue asesinado por Lin-Q, pero eso estaba más allá del nivel de la prueba, y no era algo que el candidato pudiera resolver. Pero su orgullo todavía la apuñalaba, si Lin-Q supiera lo que estaba pensando, solo sonreiría con desdén. Four Palaces todavía se atreve a ladrar frente a mí. ¿Entiendes que los puños grandes son la última palabra? En este momento, una persona abrió la puerta de golpe y Lin-Q, que estaba en cuclillas detrás de la puerta, de repente fue golpeado en la cabeza por la puerta, haciendo un sonido fuerte y sordo, Lin-Q miró hacia atrás confundido. Ah, lo siento, lo siento, es tarde. Kafka ni siquiera vio a nadie detrás de la puerta y miró a su alrededor disculpándose. KF. Tarjeta. El rugido demoníaco hizo que la figura de Kafka se detuviera, y retrocedió de puntillas para ver a Lin-Q sosteniendo su cabeza detrás de la puerta. Lin-Q, buenos días. Dijo vacilante. Trúin CNGT HTTPS. Barra barra sanctagviet.bib barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 47 23 07 24 54 03 39 44. Al menos deberías llamarme jefe Lin-Q. Lin-Q inmediatamente se abalanzó, presionó a Kafka contra el suelo y lo tiró como basura, y luego cerró la puerta de golpe. Cuando Lin-Q terminó todo esto, cuando miró hacia atrás, vio que casi todos lo estaban mirando. Lin-Q estaba de muy mal humor en este momento, y de repente los miembros de los alrededores movieron los ojos con miedo. Después de todo, aquellos que pueden estar calificados para Stai son todas buenas planturas que Lin-Q ha probado por segunda vez, y conocen los métodos de Lin-Q. La sensación de estar en coma tan pronto como nos conocimos y luego sentí un dolor agudo en mi cuerpo Jabai Mina, que estaba en la plataforma alta, miró a Lin-Q. Entendido. Lin-Q frunció los labios y se quedó ofendido. Durante mucho tiempo, Jabai Mina todavía miraba a Lin-Q, y cuando vio que no se inmutaba, solo pudo decir, además, deja entrar a alguien más. Al escuchar esto, Lin-Q solo pudo susurrar un silbido y mover su asiento de la puerta. Esta vez, Kafka, que había estado empujando la puerta afuera durante mucho tiempo, no tenía idea de lo que estaba pasando adentro, y cuando vio que la puerta estaba bloqueada, solo pudo retroceder lentamente, tratando de abrir la puerta con un golpe. La ayuda de una carrera previa. A unos diez pasos, Kafka avanzó. Es una pena que esta vez no hubiera Lin-Q para detenerlo adentro, Kafka fácilmente abrió la puerta y salió volando. Literalmente salió volando. Todavía cara a la tierra. Se escuchó un fuerte golpe y Kafka quedó inmóvil en el suelo. ¿Y muerto? El mismo grupo de miembros de reserva del equipo de defensa junto a él dio un paso adelante y empujó el cuerpo de Kafka, y él se puso de pie de un salto. Informe. Está bien. Soy un candidato del mismo grupo que tú, así que no hay necesidad de ser así. Además, la hemorragia nasal en la nariz está a punto de fluir hacia la boca. El hombre dijo. Está bien, gracias por el recordatorio. Kafka se paró en medio de la fila y silenciosamente sacó un pañuelo para limpiar la hemorragia nasal. Por cierto, ¿cómo te llamas? Es raro. Izumo Aruichi. Oh. Tú eres el indicado. S. H. 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 Izumo inmediatamente se llevó la mano a la boca y le indicó a Kafka que no hablara. Hermano mayor, ¿puedes dejar de causar problemas? Cállate, ¿no ves que la cara del capitán Mina ya está negra? Intentó mantener la voz baja y arremetió punto. Al oír esto, Kafka se tocó la cabeza. Bueno. Truin C. N. G. T. T. P. S. En este punto, el disturbio finalmente terminó y el rostro oscuro de Mina se veía un poco mejor. Y Bao que dijo muy bien en este momento. Ejem, todo el personal ha llegado, ahora invito al capitán de Abai Mina a hablar. Al ver esto, Abai Mina respiró hondo, recuperó la calma y dijo solemnemente. Damas y caballeros. El número y el nivel de fuerza de los monstruos están aumentando significativamente en comparación con el promedio de años anteriores, e incluso hay cosas increíbles como la resurrección de monstruos muertos. Esto también muestra que las tareas de los miembros de la defensa la fuerza solo se volverá cada vez más difícil y peligrosa en el futuro muera en la misión inicial no hay garantía de su vida. Pero espero que puedan confiarnos sus vidas. Y Kazka bajó lentamente la cabeza y apretó los puños. Mina, iré enseguida. Pronto estaré contigo. Ah. Menó, es estúpido, ¿verdad? Su rostro estaba lleno de confusión, y no tenía idea de por qué Kazka diría esas palabras. Y Chikau Ale no le sostuvo la cara con la mano, ya sin palabras sobre Kazka, Inovi Kazka, en primer lugar, no puedes llamar a tu jefe por su nombre. En segundo lugar, no hemos crecido como niños y tenemos que pensar en ello cuando hablamos. Lo siento mucho. Lo dije accidentalmente. En ese momento, Kazka también se dio cuenta de su error y se inclinó frenéticamente para disculparse. Espera no abocetes. Cara, aún te atreves a resistir. Excava en la esquina, ¿verdad? Todavía está cavando frente a mí. Está bien, lleve a alguien más a la enfermería. Kazka arrastró el barro por el suelo y se fue de aquí, como si le quitaran una montaña del corazón, y todos finalmente pudieron respirar profundamente. Después de todo, Lin Kiu fue asesinado en el mar de sangre acumulado por innumerables monstruos, incluso si solo se filtró inconscientemente por la intención asesina, fue suficiente para asustar a estos recién llegados. La ceremonia de incorporación de un buen recién llegado se ha vuelto así, de verdad. Mina sollozó lentamente. Espero que después de conocernos, nos llevemos bien. Al final resultó que, la idea de Mina era demasiado ingenua. Dos meses después de incorporarme al equipo. Date prisa. No tienes piernas largas. Lin Kiu estaba agitando un látigo en la espalda, luciendo muy aterrador, y corrió detrás de todo el equipo novato solo. De vez en cuando, el final del látigo será impredecible. Ha traído hacia un miembro del equipo de novatos, bueno, debería ser aleatorio. Kafka fue azotado en la espalda nuevamente, y el dolor en su corazón lo hizo acelerar un poco que es justo y equitativo y que nunca utilizará al público para hacer una declaración personal. Entonces, el látigo que se desenvaina tentativamente se desenvaina tentativamente. Incluso Mina está aquí en este momento. No seas perezoso. Si eres perezoso hoy, mañana estarás desnudo cuando vayas al campo de batalla. Lin Kiu una vez más blandió su látigo, esta vez Kafka finalmente se volvió inteligente bajo el látigo, y rápidamente corrió frente al otro miembro, usándolo como escudo con la ilusión de que podía resistir el látigo agitado por Lin Kiu. El látigo al azar de Lin. Se escucharon los lamentos de Kafka. Además, no aulles. Los objetivos del látigo son todos aleatorios. Esto solo puede contarse como tu mala suerte. Volvió a agitar el látigo en su mano y Kafka de repente corrió hacia adelante desesperadamente, dejando atrás a los miembros del equipo, tratando de esquivar el alcance del látigo de Lin Kiu con su velocidad. Pero, ¿cómo podría Lin Kiu ser como deseaba? También se aceleró un poco y el látigo golpeó aleatoriamente la espalda de Kafka. Vaya. En este momento, Kafka corría rápido al frente, mientras Lin Kiu agitaba un látigo detrás de él y lo golpeaba en la espalda mientras agitaba un látigo. El resto de la multitud se detuvo lentamente después de llegar a la línea de meta. Y se quedó mirando la escena frente a ellos. Esta situación ha sido tan común en los últimos dos meses que ha llegado al punto de no ser extraña. Si quitas el látigo en la mano de Lin Kiu y luego suavizas el horrible rostro de Kafka, se estima que será un poco más consistente. La persecución entre los dos hombres generalmente no dura mucho, y esta vez Kafka duró otros diez segundos y finalmente se desplomó en el suelo con un puz, convulsiones y espuma por la boca. Maldita sea. En realidad duró otros diez segundos. Dijo Izumo con remordimiento, y Furuashiyaru hizo un gesto con un sí en su rostro lleno de emoción. Eres un cerdo. Come tanto. ¿Sabes que es caro comprar estas cosas cuando estás en aguas termales, bastardo? Jaja, dispuesto a perder la apuesta. Informe. No. Informe. Exhausto. Los dos se dieron la vuelta, pero lo que vieron fue a Lin Kiu arrastrando la pierna de Kafka como un cerdo muerto por el suelo, y el miedo en sus corazones fue aún mayor. Está bien, todavía tienes que trabajar más duro cuando haces ejercicio. Pero no aprendas de esta persona, no cuentas tu fuerza y simplemente corres hasta que te salga espuma por la boca. Lin Kiu levantó la pierna de Kafka en su mano. E hizo un gesto. Este tipo de cosas no se atrevía a decir este tipo de cosas, y asintieron y elogiaron la corrección del comportamiento de Lin Kiu. Izumo Aruchi se apoyó en el borde de la piscina en la casa de baños y no pudo evitar suspirarse sinceramente. Por supuesto, especialmente con estos tres huevos de aguas termales y leche Furuashiyaru levantó una ceja. A Furuashiyichun no le importó y bebió la leche en el plato frente a él. Maldición. Es mi dinero. El rostro de Izumo estaba lleno de ira y giró la cabeza para mirar a Kafka. Si no puedes hacerlo, puedes jugar un juego falso, y si caes temprano, el jefe Lin Kiu no podrá vencerte menos. Es miserable. En ese momento, Ichikawa Len no miró a Kafka. Oh. Efectivamente, el amor de la infancia fue derrotado por el cielo. Kafka, continuó. Furuashiyu miró a Kafka, esperando escuchar algo emocionante de él. Justo cuando todos estaban charlando acaloradamente en el baño de hombres, Lin Kiu estaba en la piscina de sopa de baño en casa. No es tan grande como el baño exterior, pero no parece abarrotado cuando dos personas viven en él. En cuanto a la bañera en casa antes, se perdió hace mucho tiempo. Lin Kiu ha trabajado duro en las fuerzas de defensa durante tanto tiempo, y todavía tiene muchos ahorros. En el baño, Mina se apoyaba desnuda en el pecho de Lin Kiu, su delicada piel estaba brillante. Lin Kiu abrazó suavemente a Mina con su mano izquierda y su mano derecha le peinaba el cabello. Pero escuché que has estado entrenando a Kafka últimamente, ¿cómo estás? Lin Kiu limpió suavemente las gotas de agua que se pegaban al cabello de Mina y le pellizcó la cara. Mina, ha pasado mucho tiempo desde que estábamos tan relajados. Sí, he estado muy ocupado últimamente y los recién llegados todavía tienen muchos problemas que resolver, pero entonces debería estar libre. Al escuchar esto, Lin Kiu asintió. Al observar las suaves ondas en la superficie del baño, Lin Kiu abrazó lentamente a Mina con fuerza en sus brazos. Así que tú y la capitana Mina eran vecinos cuando éramos más jóvenes. ¿Qué más hay para hacer una cruzada juntos contra los monstruos? MMM. Kafka se tocó descaradamente la nuca. No es de extrañar que el jefe Lin Kiu sea así contigo, a decir verdad, si hiciera que el jefe Lin Kiu encontrara un lugar donde no había nadie y te resolviera en secreto. Pero Furuashigaru y Kagura Kiaoi a su lado estiraron las manos y las llevaron de regreso al baño. Escapó cobardemente, esto es que cobarde está haciendo. Dijo Kagura Aoi. Vamos, soy un cobarde. Gritó Izumo Aruichi, tratando de liberarse de ellos dos. Al ver esto, Furuashigichun resopló fríamente. Izumo Aruichi, ¿no? ¿Estás chismeando? ¿No quieres saber más sobre la capitana Mina? Todavía soy joven y no quiero morir temprano. Muy bien, fin del tema. Además, cierto cobarde se va a orinar en los pantalones dijo Furuashigichun con una ceja. Por cierto, muchachos, ¿por qué quieren el equipo de defensa? Ichikawa Leno cambió de tema y miró a Izumo Aruichi, quien estaba a punto de orinar. Irse, vaciló, pero aún así regresó a la casa de baños, pero estaba lejos de Kafka. ¿Qué? ¿Eres un factor en tu familia o añoras al capitán Mina? Preguntó Izumo. Por la capitana Mina, por supuesto. Ella me salvó la vida de un monstruo cuando era estudiante de secundaria. Kafka se inclinó hacia Ichikawa Leno y le susurró. La influencia de Mina es tan poderosa. Ichikawa Leno le respondió a Kafka y respondió. Después de todo, ella es la super heroína de nuestra generación. Cuanto más charlaban en la casa de baños, más más perdieron la noción del tiempo. Yotsunomiya Kikoru señaló una fila de cadáveres que yacían sobre las tablas de madera en el pasillo de la casa de baños, con sus cabezas cubiertas con telas blancas y no podían decir quién era quién. Por supuesto, simplemente estuve empapado por mucho tiempo y me desmayé. Ichikawa Leno sacudió sus abánicos para enfriarlos. Yotsunomiya se agachó lentamente frente a un cadáver cubierto con una tela blanca, levantado. La tela blanca, vio la cara mareada de Kafka y sollozó. ¿Son todos los hombres estúpidos? Lin Kiu estornudó y no sabía quién lo estaba regañando, por lo que se dio la vuelta ligeramente y hundió la cabeza en la pierna de Mina. Mina agitó su abanico hacia Lin Kiu en sus brazos y sollozó ligeramente. No te bañes por mucho tiempo, los mareos serán muy incómodos. Oye, oye, es solo que no me he sumergido juntos en mucho tiempo esa no es una razón. Durante mucho tiempo, Mina, que no escuchó una respuesta, miró a Lin Kiu que estaba acostado en su regazo, respiraba constantemente y parecía estar dormido. Buenas noches. Anoche dormí bien y estaba lleno de energía. No estaba Mina al lado de la cama, y se cambió en ese momento en su teléfono, y todavía debería estar corriendo por la mañana en este momento. Los recién llegados tienen una formación de instructor especial, y Lin Kiu en realidad no necesita ayudar al instructor a entrenar a los miembros del equipo ni nada, pero, ¿quién dejó que Kazka entrenara allí? Lin Kiu pensó que, como capitán adjunto del equipo de defensa, era todavía es necesario enseñarles en este momento, la rápida campana en el espacio de la conciencia interrumpió los pensamientos de Lin Kiu. Eso. El cielo tiene ojos. Lin Kiu no. Tres. No estés loco, Longtu. Serio JPG, Lin Kiu no. Seis. Es muy ruidoso. ¿Puedes morir en el grupo de agua? Todavía estaba solo con otros hace un momento, pero ustedes enviaron un mensaje al grupo de agua aquí y él me distrajo. Lin Kiu no. Cinco. Arroba, mi cuarto hermano te lo ordenó. Date prisa y muere y déjame tener un festín. Comer un banquete o no comer un banquete. Espera. Depende. Te atreves a contraatacar. Cómeme en el dedo prisionero del gran desierto. Sí. ¿Todavía estás temblando? Espera un minuto, yo estoy desconectado y hay un anciano al otro lado que quiere que vaya a las banderas imperiales de otras personas para disfrutar de la vida eterna. Kiu no. Tres fue prohibido por el líder del grupo. Por favor, no deslices la pantalla. Lin Kiu no. Tres fue desbaneado por el líder del grupo. Lin Kiu no. Tres. Arroba, cero, perro con permiso. Lin Kiu no. Tres fue prohibido por el cuerpo del líder del grupo, media hora, Lin Kiu no. Cero. Tienes mucha razón, pero es inútil. Cuerpo de Lin Kiu, cero. Arroba, ¿deslizaste la pantalla hace un momento? Kiu no. Cero. ¿Eh? ¿Estás seguro? En este momento, el sonido de la puerta abriéndose interrumpió los pensamientos de Lin Kiu Suikun. Cuerpo de Lin Kiu, cero. Lin Kiu no. Uno al no. Nueve. La esposa Guan Ian murió a un lado. Una leve sonrisa apareció en las comisuras de su boca. Mina te cocinaré lo que quieras, tengo tanta hambre y quiero comer carne. Está bien, lo haré por ti dependiendo de tu esposo. Seis o siete años, a lo largo de los años, ha escalado montañas, océanos y campos nevados durante decenas de miles de millas, pero su dieta sigue siendo solo insectos y el suelo debajo. Sus pies. Realmente voy a vomitar. En este momento, Lin Kiu no se atrevió a pensar en cuán incomparables y deliciosos deberían ser esos dioses estelares y sus órdenes, solo quería comer una deliciosa comida ordinaria, normal, y comida humana para reconfortar su estómago vacío. Así que corrió resueltamente al lugar donde el tren Stardome Railway estaba a punto de aterrizar. Imeko, ¿por qué te detienes aquí? El 7 de marzo miró a Imeko con el mismo color de cabello rosa en la cabeza. El 7 de marzo, este era el territorio de la compañía hace mucho tiempo, pero por alguna razón desconocida, hubo un brote de insectos aquí, y debido a que la distancia era demasiado grande, el precio de limpiar los insectos fue mucho más bajo que el ingresos que se podrían obtener aquí, entonces el lugar fue abandonado así ya no tendríamos que ver insectos más tarde. Solo pensar en esta chica es asqueroso. Hermana Imeko hermana, vayamos rápido el 7 de marzo, tiró de la esquina de la ropa de Imeko, y sus ojos eran lastimeros. Imeko sollozó y agitó la pequeña cabeza de melón del 7 de marzo. Muy bien, estoy aquí porque un amigo enterró algo. Precioso aquí, es solo que no esperaba que lo abandonaran así en un corto periodo de tiempo, y realmente lo siento. Imeko miró a lo lejos con una pizca de tristeza en sus ojos. Así que solo tenemos que coger el tesoro enterrado e irnos. Los ojos de Marchski de repente irradiaron luz. Las comisuras de la boca de Imeko se levantaron ligeramente. Así es, pequeña March, puedes hacerlo como una búsqueda del tesoro truín cnget y https. barra barra sanctagviet.bib barra truín barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 50 17 74 87 63 50 92 72. Mirando a March 7, cuyo rostro rebosaba una sonrisa nuevamente, Imeko acarició suavemente su cabello. Muy bien, mi gran exploradora, debes encontrar el tesoro enterrado. Está bien. El 7 de marzo salió corriendo felizmente, pero a mitad de la carrera, se dio unas palmaditas en la cabecita, se dio la vuelta y corrió de regreso al tren, encontró una pala de la nada y salió corriendo de nuevo de muy buen humor. Pero en ese momento, el polvo se esparció gradualmente en la distancia. Imeko extendió su mano para detener la figura de March 7, mirando a lo lejos. 7 de marzo, no seas impulsivo todavía, parece que nuestra llegada parece haber despertado. Disgusto de algunos residentes locales. 7 de marzo se alejó de puntillas, no fue hasta que el polvo se acercó que se dio cuenta de que era un gran enjambre de insectos acercándose a ella. Ah. HH esta chica le tiene mucho miedo a los insectos. No hay necesidad, es el mismo resultado donde quiera que aterrices. El planeta ya está invadido por enjambres, solo espero que lo que quiero no sea destruido por ellos. Entonces que. Ellos vienen. Truin CNGT HTTPS. Barra barra sanctagviet.bib barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 51 30 10 81 57 24 80 24. ¿En serio? Pero después de eso, también debes darle las gracias y prepararle un café como regalo de agradecimiento. En ese momento, la voz de Walter Young llegó detrás de los dos hombres. He recibido el corazón y no hay necesidad de un regalo de agradecimiento. Como dijo Little March, he estado muy inactivo últimamente y es bueno mover mis músculos y huesos de vez en cuando. Al escuchar adelante. Una gran cantidad de poder surgió de su cuerpo y aparecieron destellos negros en el este es el poder de Walter Young, la capacidad de usar la gravedad con facilidad bastón que tenía en la mano. Entonces, para lidiar con estos enjambres, nuestro líder de entropía inversa decidió crear directamente un agujero negro imitador y tragarse todos los enjambres juntos. Esta no es una tarea difícil para Walter Young. Las muletas que tenía en la mano estaban a punto de golpear levemente el suelo, pero el enjambre en la distancia de repente dejó de moverse, no sabían lo que estaba pasando y comenzaron a alborotarse. Esto es muy inmerecido. El enjambre es una raza muy unida que rara vez pelea con los de su propia especie, ya que todos son leales a su madre Cerk. Entonces, poder causar disturbios no es un problema interno, más bien, hay otro enemigo fuerte del exterior. Walter Young frunció el ceño, es lógico que los habitantes de este planeta deberían haberse mudado y mantenerse alejados de aquí, y ahora este planeta es una tierra de nadie vacía y deshabitada. ¿Pero qué pasa con la escena frente a ti? ¿Podría ser que haya otras bestias o persona? En este punto, el enjambre aún no había entrado en el rango de ataque de Walter Young, y decidió esperar y ver qué estaba pasando. Y Meko también notó esta escena, con las manos entrelazadas frente a su pecho y su rostro un poco vacilante. Justo cuando todos estaban preocupados, el enjambre de insectos y polvo en la distancia desapareció de repente. Truin CNGT HTTPS, barra barra sanctagbit.viv barra truyen barra funky barra 1 736 53 85 18 67 93 50 78 64 737 51 30 10 81 57 24 80 24 es como un espejismo, que aparece y desaparece repentinamente en un abrir y cerrar de ojos. Esto no augura nada bueno, y en un planeta desconocido, no es de extrañar que vaya a pasar cualquier cosa. De lo que deben protegerse es de la presencia de algo así como un borrador que borra todo suavemente, o el ataque no recaerá sobre ellos mismos ni sobre los demás. Cuidado, 7 de marzo, escóndete detrás de nosotros, esa cosa desconocida se acerca. El 7 de marzo, naturalmente, se escondió detrás de él honestamente, pero la cuerda del arco en su mano ya estaba equipada con flechas, lista para apoyar en cualquier momento. El deseo ocupa el terreno elevado de la razón y el estómago ocupa el lugar del cerebro para pensar. Lin Q ya no tenía a Walter Jan y a los otros tres en sus ojos en este momento, y ahora solo quería comer la comida fragante que venía del tren. Walter Jan frunció el ceño. Los que vienen no son buenos. Sus palabras habían llegado a oídos del hombre, pero él no parecía prestarles atención, y todavía estaba acelerando hacia él, esta velocidad ya no es alcanzable por mano de obra, y no sé si él confía en la tecnología o el poder del destino. Como la esquina no es buena, debes estar preparado para tomar precauciones. Si no quiere parar y cuidarse, oblígalo a parar primero. Las muletas de Walter Young volvieron a golpear el suelo y, de repente, la fuerza gravitacional alrededor de Lin Q se distorsionó y el suelo pareció estirarse millones de manos para arrastrar su figura para que no avanzara, y cada paso requería mucha fuerza. Pero aún no podemos parar. No puedo parar. Después de todo, si lo piensas desde otra perspectiva, una persona que come insectos o tierra todos los días de repente tiene un banquete completo frente a él, esta tentación no puede ser suprimida por la fuerza de voluntad humana. El rostro de Walter Young estaba un poco sorprendido. Si la persona desconocida frente a él confía en su fuerza para liberarse directamente de los grilletes de la gravedad, se entendería, pero ¿por qué su atracción gravitacional disminuyó tanto de repente? ¿Es como, parcialmente devorado? En la memoria de Walter Young, ninguna fuerza del destino podría haber hecho lo que él hizo, pero en términos de tecnología, no es así. Después de todo, la persona frente a él era completamente primitiva, desnuda y extremadamente andrajosa. Walter Young volvió a golpear el suelo con su bastón y, de repente, 38 veces la gravedad presionó el cuerpo de Lin Kiu, esta vez Lin Kiu fue presionado directamente contra el suelo, pero aún sostuvo su cuerpo y quiso levantarse y continuar moviéndose. Adelante adelante. Suspirando levemente, Walter Young aumentó su gravedad a un valor de 90 veces y el suelo se derrumbó. La figura de Lin Kiu estaba incrustada en el suelo y parecía que no podía abrocharla. La sangre en las comisuras de la boca se desbordó salvajemente y los órganos internos del cuerpo resultaron gravemente dañados. Mire, ese es el final. Ya casi está allí. Ya puedo oler este tentador aroma. El repugnante el sabor a insectos y el mal olor de la carne parecen impregnar la boca una vez más. Levántate por mí, Lin Kiu, juré no volver a comer insectos nunca más. El aterrador e inquietante disgusto de los insectos hizo que el cuerpo de Lin Kiu emergiera nuevamente con una fuerza inexplicable, y el poder de la autocuración reparó frenéticamente las heridas, los huesos de Lin Kiu crujieron bajo la atracción de la gravedad, pero la extrema fuerza de voluntad movilizó frenéticamente cada centímetro de su cuerpo. Fuerza, y ante los ojos de todos, lentamente estiró un brazo. Lin Kiu luchó por levantarse con la ayuda de sus brazos, pero la majestuosa gravedad era negativa para él, e incluso la simple acción de ponerse de pie era extremadamente difícil de completar. Sus huesos ya estaban a punto de romperse, y sus habilidades de autocuración estaban funcionando salvajemente, y cada daño fue restaurado inmediatamente, pero las lesiones son tan frecuentes que casi todas las partes del cuerpo están al borde del colapso, incluso los diminutos vasos sanguíneos se aplanan y la sangre se obstruye y es difícil de transportar. El cerebro de Lin Kiu había comenzado a quedarse sin oxígeno, sus ojos parecían estar nublados por un velo y todo lo que miraba en el mundo estaba borroso. Sólo las cálidas luces del interior del tren y la suntuosa comida bajo las luces son tan claras como siempre. ¡Qué cosa tan deliciosa debe ser! La carne de cerdo estofada, grasa pero no grasosa, está llena de fragancia bajo la cálida luz cálida, las gambas estofadas y al ajillo están teñidas de sopa, los pimientos verdes en los intestinos grasos estofados se han salteado suavemente, los intestinos grasos de color rojo brillante tienen se han vuelto a sofreír en salmuera, y el rico sabor, las manitas de cerdo blandas y podridas sólo hay que chuparlas un poco para quitarles los huesos, y las chuletas de cordero asadas al fuego de carbón quedan fragantes. La los filetes a medio cocer se cubren con auténtica salsa de pimienta negra, los filetes de salmón crudo tienen una textura clara y se puede oler un poco amar, y lonchas de jamón parmesano, salami, mariscos ahumados y más se untan en un plato con lechuga o un plato de carne congelada con un sabor único elaborado a base de melón dulce. Sin errores. Sin errores. Se desmayó inconsciente. Simplemente lo vi reír y me pregunté si era un mal tipo o no. Esto fue seguido por una tranquila voz masculina. Simplemente no sé por qué está aquí. Y no sé qué quiso decir, le dije que se detuviera y no me escuchó, finalmente, era la voz encantadora y no hechizante de una mujer madura. Olvídalo, llevémoslo de regreso al tren. Despierta de nuevo, una luz tenue parpadea en el techo desconocido. Con las manos ligeramente levantadas, Lin-Q quería sentarse. Este extraño pasajero, ¿por qué más te sientes incómodo? Las palabras amables de la razón son inútiles, la bofetada del deseo es la reina. Por ejemplo, cuando las personas vían, no lo hacen. No se tiene en cuenta el yang de la persuasión en boca de los demás. Así que... Ayuda, apa. Se lo van a comer al conductor. Siete de marzo. Walter. Imeko. Danen. Ayúdame. Parapan rodó por el suelo, con lágrimas brotando como si no quisiera dinero. Imeko sacó un pañuelo y limpió la saliva de la cabeza de Pan. Está bien, está bien, me daré una ducha y estaré limpio de nuevo. Ya no le gustas a Pan. Pan se secó las lágrimas y miró a Lin-Q en secreto durante mucho tiempo. Entonces este pasajero, ¿qué le gustaría comer? Las comisuras de la boca de Jizi no pudieron evitar levantarse ligeramente y Lin-Q le tocó la nuca. Quiero comer de todo. Lin-Q asomó la cabeza entre la pila de comida, levantó el pulgar y luego la enterró en la comida frente a él. Ansioso por conjurar dos manos más y dos bocas para comérselo todo. Jeje, si te gusta, come más. Pan parecía complácida. Como chef, poder ver las sonrisas de satisfacción de tus comensales es la mayor recompensa. No solo no queda ni el más mínimo resto en el plato, sino que la sonrisa feliz en su rostro siempre está desbordante, e incluso lágrimas llamadas felicidad brotan de sus ojos. Evidentemente, esta es la mayor afirmación de las dotes culinarias del director. En este momento, Danem acaba de salir de la base de datos. Entonces, ¿es una persona extra repentina en un planeta que está seguro de que no hay nadie alrededor? Luego fue atrapado por el señor Walter, gravemente herido y llevado al tren para recuperarse un poco, pero no esperaba despertar. ¿Tan pronto? Danem inclinó la cabeza y su rostro rara vez mostraba dudas. Al ver que el rostro de Marchkin no parecía mentir, reflexionó durante mucho tiempo antes de hablar. Hay demasiadas contradicciones en lo que haces. Dicho, si todo es verdad, entonces debe haber muchos secretos ocultos en esto que no conocemos. Esto, Danem se encogió de hombros. Solo puedo suponer esto por tus palabras, y, 7 de marzo, deberías ir a darte una ducha y cambiarte de ropa. 7 de marzo miró hacia abajo, solo para descubrir que estaba cubierto de barro. De repente gritó y corrió a su habitación para prepararse para tomar una ducha y cambiarse de ropa. En ese momento, Jizi, el tío Yang e incluso Danem también se reunieron. Alrededor de Lin Kiu, queriendo ver cuánta comida podía comer. El rostro de Lin Kiu no cambió a pesar de que todos lo observaban, y se vertió todo el arroz del tazón en la boca de un bocado, con los ojos llenos de gratitud. ¿Sí? Alimento. Comida deliciosa. Es lo mejor del mundo. Lin Kiu abrió la boca ensangrentada y el cochinillo asado en el plato frente a él fue comido directamente de tres bocados, sin siquiera escupir los huesos, y todos fueron tragados en el estómago. Este tipo de operación realmente puede describirse como aterradora, y lo que es aún más aterrador es que este estado ha durado casi una hora. Su estómago era como un pozo sin fondo, e incluso ahora solo estaba ligeramente abultado. El plato frente a mí ya estaba sirviendo la comida después de dos rondas de lavado. Esto se debe a que todas las placas de todo el tren no son suficientes para que las use Lin Kiu. ¿Eh? ¿Cuánto crees que puede comer? No lo sé, parece que todavía puedo comer así durante media hora. ¿Eh? ¿Cómo es que su estómago retuvo tanta comida? Yo también estoy confundido. Lin Kiu ignoró sus palabras y se metió en la boca las alitas y muslos de pollo que tenía en las manos, y los huesos también fueron mordidos, mezclados con el pollo y tragados directamente en su estómago. Lin Kiu miró a Walter, el único tío presente que podría estar fumando. ¿Hay algo de humo? Al oír esto, se empujó sus gafas reflectantes. No. Lo sacó y se lo arrojó a Lin Kiu, Lin Kiu miró a su alrededor, no se fumaba excepto él mismo, parecía que los afectaría aquí, así que fue al baño para recibir tratamiento de nebulización y regresó a la posición de ahora sin remordimientos. Pregunta y no ocultaré lo que sé. Lin Kiu se desplomó en el sofá y eructó. ¿Quién eres? El 7 de marzo fue el primero en atacar. Lin Kiu. Oportunidad, coincidencia, destino. ¿Cruzando? Walter Young frunció el ceño. Ah, estuve en otro mundo antes y llegué aquí después de cruzarlo por casualidad. Lin Kiu sabía que Walter podría pensar eso, así que no le importó y dijo que había cruzado. De todos modos, no tienen la misma comprensión del cruce. Daneng miró a Lin Kiu. Dije que vine a través del tiempo, así que no me involucraré con ninguna fuerza. Lin Kiu frunció los labios. Pero esta razón es demasiado preocupante y nadie puede probar la verdad de tus palabras. Ya sean verdaderas o falsas, no es tu versión de la historia. Onkai. Walter Young añadió en este punto. Lin Kiu lo miró. La tripulación del tren le hizo muchas preguntas a Lin Kiu, y Lin Kiu todavía les respondí con fluidez. Terminó con un bostezo el 7 de marzo. Un poco de sueño. Está bien, pequeña March, duerme bien por la noche y meco bueno, pequeña March, vete a la cama temprano. Tío Young. Buenas noches. Daneng. Tiene las características de los tres, pero a 7 de marzo le da pereza quejarse, volvió a su habitación a dormir. Lin Kiu es naturalmente tan bueno como una corriente. La habitación de invitados es muy grande, el colchón está ligeramente frotado y el algodón del interior es muy suave. Después de todo, primero tienes que darte una ducha y luego cambiarte de ropa, eso es lo que Walter acababa de darse. Lin Kiu, que había completado la tarea de bañarse, se puso ropa seca y estaba de un humor particularmente cómodo. Lin Kiu se acostó en la cama y cerró los ojos, esperando poder abrirlos nuevamente y ser feliz en un sueño. Lin Kiu abrió los ojos y finalmente ya no era una cueva lúgobre o una cabaña improvisada. Con techo de paja. Enterró la cabeza en el futón y respiró hondo, esta es la vida que la gente debería vivir, y su yo anterior estaba completamente en el desierto. Después de todo, el dolor del pasado ha terminado y pronto podrás tocar un nuevo futuro. Respirando profundamente lentamente, Lin Kiu abandonó la cálida cama. Bañese por la mañana. Aunque ya se había lavado una vez antes de acostarse anoche, Lin Kiu todavía quería lavar la fragancia, después de todo, en los días anteriores, realmente vivió completamente en la forma de un hombre salvaje. Después de tomar un pequeño baño, Lin Kiu volvió a cepillar sus dientes y enjuagarse la boca. Le habían afeitado la barba y le habían recortado ligeramente el pelo, y de repente, con el rostro ligeramente delicado en el espejo, parecía menos un tío que ya tenía 30 años, sino más bien un joven que acababa de cumplir 20 años. Tan pronto como vio a Lin Kiu, gritó, después de todo, la brecha entre los dos es realmente muy grande. Pequeño March, no hagas un escándalo, Danem revisó la información anoche y ahora simplemente se quedó dormido, así que no lo molestes. Pero no parece la misma persona en absoluto. El 7 de marzo apretó los labios y susurró. En ese momento, Imeko volvió la cabeza impotente y miró a March 7. Lo siento, Xiao March es inocente, y eso es lo que dice, y espero que no te lo tomes en serio. La cara de Gizi era plana, aunque estaba bien oculta, Lin Kiu todavía veía temblar la taza de café en su mano y se sacudía un poco de café a lo largo del borde de la taza. Parece que he cambiado mucho. Al escuchar esto, Imeko jadeó. El 7 de marzo, tenía las manos cruzadas sobre las caderas y la nariz estaba a punto de levantarse hacia el cielo. Lin Kiu cambió en este momento y miró a Imeko. ¿Dónde está el conductor? Entonces Lin Kiu supo que parecía que se había quedado dormido, sin embargo, esto también se debe al hecho de que no he dormido en una cama blanda durante mucho tiempo, y es normal sentir accidentalmente un poco. Soñoliento. Cuerpo del líder del grupo, un día, Lin Kiu, no. 0. ¿Parece que había un perro ladrando hace un momento? Lin Kiu no. 6. HMPH, por supuesto. ¿Ese viejo Den todavía quiere matarme? ¿El maestro no puede vencer y no puede correr? ¿El cuerpo de Lin Kiu, no? 0. No, también puedes sacudir a la gente, déjame conocerlos. 6. Arroba, cero bienes. Para regalar la cabeza de alguien Lin Kiu no. 6. Fue prohibido por el propietario del grupo, un día, Lin Kiu no. 6. Fue cambiado por el propietario del grupo para cambiar su nombre. El pequeño y arrogante Nan Lian del grupo, fue prohibido por el propietario del grupo, un día, Lin Kiu no. 7. Es tan animado cuando te unes al grupo que ustedes son muy tranquilos. Lin Kiu no. 7. Maldita sea. Long to. Serio JPG. Lin Kiu no. 4. Feliz. En este momento, Lin Kiu, que yacía en los brazos de Mina, recibió un soborno del séptimo clon. Luego, después de mucha deliberación, decidí que lo más apropiado sería nombrar a Seven como administrador. Lin Kiu no. 5. ¿Qué puedo decir? Habla Black Mamba Lin Kiu no. 5. Fue prohibido por el administrador, una hora, Lin Kiu no. 4. Feliz, muestra tu cabeza en segundos. Lin Kiu no. 4. Fue prohibido por el administrador, una hora, Lin Kiu no. 8. ¿Cuál es la situación? ¿Tan animado hoy? Lin Kiu no. 8. Fue prohibido por el administrador, una hora, Lin Kiu no. 8. Fue prohibido por el administrador, Lin Kiu no. 7. Administrador. Arroba, fue sellado por error, no no me importa. Lin Kiu no. 8. 6. En este momento, una voz del mundo exterior interrumpió la vida diaria de Lin Kiu no. 7. La señorita Ben está lista. Imeko, vámonos. Lin Kiu levantó la cabeza y vio que March Kiu una vez más sacó su pala y se puso ropa ligera, esperando que Imeko explorara el tesoro desconocido en su boca con él. ¿No vas a comer más tarde? Preguntó Lin Kiu. Comer no es tan importante como la aventura. El 7 de marzo tiene una mano pequeña en la cintura, dominante. Al escuchar esto, Lin Kiu permaneció en silencio. ¿Lin Kiu no ha vivido aquí durante mucho tiempo? Puedes intentar preguntarle, te ahorrará mucho tiempo que si estuviéramos mirando por nuestra cuenta. Imeko miró el 7 de marzo. Lin Kiu intervino. No puedo garantizar que todos los lugares de este planeta me resulten familiares, pero la mayoría de los lugares por los que paso todavía tendrán algunas impresiones. Truin CNGTHTTPS. La mesa de arena apareció frente a Lin Kiu. Lin Kiu inmediatamente supe dónde estaba ubicado este lugar. A decir verdad, viví en ese lugar por un tiempo y maté lote tras lote de errores en la periferia, pero esos errores todavía parecían hacerlo. Venir será interminable, y solo podría optar por permanecer alejado por el momento, así que sospecho que estas emperatrices insecto pueden vivir allí, pero esto es solo una especulación, y no he ido a investigar. Hizi frunció levemente el ceño, si realmente era como dijo Lin Kiu, también necesitaba considerar si el esfuerzo y la cosecha valían la pena para una pelea tan grande. El 7 de marzo hizo un puchero. ¿Así es como termina nuestra expedición de búsqueda del tesoro? Aún no he encontrado el tesoro. Lo siento, pequeña March, parece que esta es la única manera. No puedo llevarte a un lugar peligroso por mis propios asuntos personales. Y me cofrotó la pequeña cabeza de melón de March Kii y dijo en voz baja. Lin Kiu guió a todos y se convirtió en un guía. Este lugar es un río subterráneo con el que me topé antes, que fluye a través del lugar marcado en el mapa. Aquí está. ¿Eh? ¿Cómo podría ser con tan poca agua? Cuestionó inmediatamente el 7 de marzo. Walter Jones se empujó las gafas y parecía muy informado. Explicó Lin Kiu, y luego miró a Walter Jones. Es hora de deshacerse. Walter Jones asintió y lentamente vertió varias pociones grandes en la confluencia del río subterráneo. Si se ingiere. Se quedan muy tranquilos y poco a poco se van quedando dormidos, pero aparte de la dosis, hablar de las propiedades del medicamento es un gamberro, siempre que vayas y regreses rápidamente, puedes completar la tarea sin alertar al enjambre, pero ocasionalmente los insectos lo encontrarán y, en ese momento, siempre habrá una flecha de hielo atravesándolo, o una fuerza gravitacional inexplicable lo destrozará. Finalmente, todos llegaron al destino de este viaje. Una gran área abierta bajo tierra, parece la antigua área de investigación subterránea, pero ahora está invadida por enjambres de insectos, y la babá, los hilos de seda y las hileras de huevos ocupan la mayor parte del espacio, lo cual es repugnante. Todos contuvieron la respiración para evitar que los insectos circundantes los detectaran. March 7 apoyó su boca contra la oreja de Imeko y susurró. Hay cosas que sus amigos se han dejado para ellos. Lin-Q debe completar esta tarea. Después de todo. Mirando detrás de él, un anciano con un bastón, un niño pequeño con un arco y una flecha, y una hermosa chica de café sola. Es difícil creer que puedan lograr algo grandioso. Lin-Q sollozó levemente, se calmó y comenzó a tocarlo con cuidado. Era ligero y no alarmó al enjambre, así que sacó con cuidado la unidad C e inmediatamente evacuó de regreso. No pasó nada en el camino y regresé sano y salvo con todos. Este tipo de cosas que parecen peligrosas pero que no son nada seguras son simplemente completar tareas, como respirar. Secándose ligeramente el sudor de las palmas, la cabeza de Lin-Q estaba ligeramente levantada, obviamente muy orgullosa. Al entregarle la unidad C a Imeko, Lin-Q se mostró arrogante. El 7 de marzo no pudo evitar quejarse. Siempre hay criaturas en la tierra que miran directamente al trueno en el cielo. Al escuchar esto, el 7 de marzo apretó la cuerda del arco que tenía en la mano. No, esta chica no puede soportarlo. Voy a darle una oportunidad. Al escuchar esto, el 7 de marzo inmediatamente levantó la cuerda del arco en su mano y la flecha estaba en la cuerda y Walter Young, que estaban a un lado, inmediatamente dieron un paso adelante y la agarraron. Está bien, pequeña March, los demás simplemente se están burlando de ti. Muy efectivo, y el 7 de marzo finalmente dejó el arco en su mano. Está bien, eso es todo. Vamos. Walter Young miró a Lin-Q, quien contuvo sus pensamientos divergentes en ese momento. Bueno. La multitud se alejó silenciosamente por el camino por el que habían venido. Cuando llegaron a la salida, varias personas gradualmente dejaron de controlar sus pasos y sonidos. ¿Es así de simple? El 7 de marzo miró a Imeko. Porque, en primer lugar, no es algo muy complicado, pequeño March. Estamos aquí solo para conseguir esto, no para resolver la plaga de insectos aquí. Muchas veces, la gente se siente irritada y molesta solo porque ve y pide más. Cosas como, definitivamente estás pensando en cómo luchar contra estos insectos. Imeko miró a March 7 suavemente, y March 7 sonrió después de todo, en varias novelas y tramas de televisión, si quieres obtener el tesoro, ¿no deberías? ¿Tienes que pelear con los guardias? Pero ellos tampoco son los guardianes de este tesoro, y para el enjambre, ya sea este disco sea una gema brillante, el valor es el mismo. Solo codician la carne de color rojo brillante. Linkiu miró al 7 de marzo y explicó. El 7 de marzo le hizo una mueca a Linkiu.